Armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellunartis Historia Militar. ¡Suscríbete al canal! 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 aéreas bastante poderosas que podían poner en riesgo su poder aéreo, que por otra parte era una inversión notable de Israel como nación en su poder aéreo, la fuerza aérea más potente de la región y una de las más potentes del mundo, y tenían un ejército altamente acorazado y habían conseguido explotarlo con mucho éxito. Por contra, las doctrinas de los países árabes que provenían de las soviéticas habían demostrado no ser adecuadas y luego lo vimos en el anterior programa, no dejan de ser las mismas que aplican los rusos actualmente o aplicaron en Chechenia y siguen siendo inadecuadas. Lo que pasa es que tampoco tenemos que extrapolar los problemas que tienen países en vías de desarrollo, que tienen países pobres o que importan armamento, que importan técnicos y que importan servicios de mantenimiento, pero que no son autónomos realmente, como pueden ser los sirios, como pueden ser los egipcios, como pueden ser los jordanos, con países modernos que intentan solventar todos esos problemas e intentan ser autónomos y tienen una doctrina de empleo propio y tienen un sostenimiento propio y son capaces de obtener mayor rendimiento de las fuerzas. Además, claramente las democracias ponen en servicio ejércitos profesionales mucho más preparados y motivados y no ejércitos de leva. Hay muchísimas diferencias. Todas estas enseñanzas al final las pusieron a prueba en 1991, lo que se llamaba la Ireland Battle, el concepto de batalla aero-terrestre, y luego repitieron el concepto ya después en la lucha contra el terrorismo, como comentas tú, en la invasión definitiva de Irak, la guerra inacabada del 91 en 2003 y la intervención en Afganistán. Pero claro, hay un problema. Esa capacidad de adaptación que tienen también hace que las lecciones aprendidas se olviden rápido. Buscan nuevas soluciones, pero a veces dejan aparcadas... Los clásicos, ¿no? Sí, o otras que no sabes cuándo vas a tener que volver a recurrir a ellos. Claro, digamos, lo explico yo para ver si lo entendí bien. Puede ser más o menos lo siguiente. Voy a una guerra, por ejemplo, en la guerra de Afganistán. Veo que tengo unas problemáticas y me adapto a ese tipo de guerra y olvido una guerra convencional como fue la de Irak. Pero bueno, esto es lo bueno que tiene tanto tamaño que puede... De hecho, en el conflicto de Irak se olvidaron las lecciones aprendidas en Vietnam. Y cuando tocó y entró en Afganistán se cometieron los mismos errores. Es decir, que el KDJ Comando V100, que protegía las bases americanas en Vietnam, las bases avanzadas, las bases artilleras, las emboscadas, las minas, los camiones protegidos, que se llegaron a poner placas de blindaje en las farabritas y cosas... Todo esto quedó olvidado, como digo yo, en la Ireland Battle y se desarrolló un modelo de combate muy moderno, muy eficiente, pero donde tienes la iniciativa y donde conoces bien al enemigo. Cuando entraron en Afganistán empezaron a descubrir que volvían los problemas de la era de Vietnam y que tuvieron otros países en excolonias. Por ejemplo, las guerras de África han marcado mucho al ejército francés. De hecho, sigue empeñado en combatir ese tipo de guerras y le ha pillado a pie cambiado el conflicto de Ucrania, por ejemplo. Cosa que Estados Unidos, como vamos a ver ahora, no. Enseguida ha tomado la responsabilidad de volver a armar lo que sería un ejército convencional, potente y fuertemente acorazado para la nueva demanda, que es el enemigo ancestral que viene del este de Europa. Además de todo lo que tiene en otros sitios. Además tiene que enfrentarse a la amenaza del Pacífico, una amenaza bastante curiosa de por sí, porque los que están amenazados pueden ser los taiwaneses, pueden ser los filipinos, pueden ser los coreanos, pero no es el territorio que contiene el tal norteamericano. Y aquí tenemos una dualidad. Como decía, si que pronto olvidamos la flexibilidad para atender a diferentes crisis o conflictos, Estados Unidos no puede centrar su ejército en un conflicto como el del Pacífico, donde no se prevé que haya grandes enfrentamientos terrestres. Que es para lo que ha diseñado ciertas fuerzas que corresponden a otros conceptos doctrinales que son más de un ámbito aeronaval. Hablabas del concepto multidominio. Lo primero que hay que aclarar es que es una palabra multidominio que se usa incorrectamente, se manosea mucho. Para empezar, ¿por qué? Porque ya no existen los combates ni las operaciones ni las unidades monodominio. No existen. Vamos, que no existen desde hace muchísimo tiempo. Quiero decir que la capacidad de usar las fuerzas de tierra, mar y aire para cooperar es muy antigua. Se llaman operaciones conjuntas. Y luego a los tres dominios físicos, tierra, mar y aire, se le suman los dominios cognitivos. Inteligencia, ciberdefensa, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos establecer una operación terrestre sin tener en cuenta la inteligencia del campo de batalla? O la guerra electrónica, o la ciberdefensa. De hecho, los cuarteles generales básicamente terrestres para operaciones como la de Irak o como la de Afganistán, al final son conjuntos. Por definición ya son conjuntos hasta escalón división. Se llaman cuarteles generales conjuntos eminentemente terrestres. Pero tienen ya la responsabilidad de trabajar con fuerzas de operaciones especiales. Que, como sabes, en Estados Unidos y también en España y en otros países ya corresponden a un mando conjunto que coordina los esfuerzos de los diferentes estamentos de operaciones especiales. Es más, las operaciones especiales terrestres no pueden proyectarse sin los elementos aéreos. O no pueden proyectarse sin los elementos navales. Un buzo de combate no va a ir al medio del desierto a hacer una operación. Pero cualquier operación de operaciones especiales contra un objetivo terrestre se infiltra o en gran profundidad desde tierra o por mar o por aire. Y los medios aéreos pueden ser propios del ejército. Generalmente los helicópteros lo son, en el caso de España. Pero los aviones casi nunca lo son. Son de las fuerzas aéreas. Claro, de las fuerzas aéreas también tienen sus unidades de operaciones especiales. Pero al final hay que coordinar quién es el más capacitado para hacer una operación y tal. Y existe un mando conjunto. Entonces, cuando tú vas a un país como Irak o vas a un país como Afganistán y estableces allí una gran operación y una fuerza de tipo cuerpo de ejército o un cuartel general divisionario, porque estos conflictos de lucha contra el terrorismo, al contrario que lo que ha demostrado la guerra de Ucrania, tenían una densidad muy baja. El campo de batalla era muy poco denso. Las fuerzas estaban muy dispersas y fuerzas de una entidad relativamente pequeña eran capaces de hacerse cargo de territorios muy grandes o de crisis muy grandes porque luchaban contra terroristas, luchaban contra fuerzas irregulares que tendrían a desaparecer. Entonces, se establecen bases avanzadas de operación para intentar acercarte al enemigo, localizarlo y destruirlo. Pero no tienes grandes masas de maniobra. Entonces, el concepto era muy diferente. Como digo, esos cuarteles generales conjuntos atienden ahora a operar las masas de helicópteros que pueden ser, en el caso israelí, en el caso de la RAF británica, son de las fuerzas aéreas. Los chinos de la RAF británica, los apaches israelíes, no son de los ejércitos. Es decir, que son operaciones eminentemente conjuntas y la logística integrada que puede venir por mar y hay que descargar todos los suministros desde los puertos. Entonces, el concepto multidominio realmente no corresponde tanto a las operaciones conjuntas como a la capacidad que tiene un ejército de actuar en beneficio propio, en dominios que inicialmente no le serían propios, le serían ajenos. En este caso, el ejército estadounidense basa las operaciones multidominio en su capacidad para atacar al enemigo, a fuerzas enemigas que no estén en contacto en una frontera o en un frente de batalla. Que es extraño para un ejército terrestre. Como digo, es un poco la orientación que le han dado a fuerzas que luego veremos, que son las long-range firebuses o las bases de fuego de largo alcance, con misiles hipersónicos que están queriendo introducir, misiles de crucero o incluso misiles duales como los estándares M6 de capacidad de ataque a tierra y antiaéreo, pero que los usan principalmente por su grandísima velocidad para acabar con objetivos con una poca capacidad de defensa, porque son capaces de volar hasta cuatro veces la velocidad del sonido. No son hipersónicos, porque el concepto de hipersónico, la definición, no sé si la da la RAE o la da el Pentágono o quién la da. La da el que dice que tiene un hipersónico que después no es. La hipersónica, no sé qué estamento de física cuántica de Suiza o quién lo hará, porque ahora mismo no lo sé. Se considera que es a partir de Mach 5. Sería la velocidad. A lo mejor es lo que, digamos, aguanta una persona. Un avión hipersónico de 10 Machs no creo que exista. O sea, ningún ser humano aguantará ese zumbago. Vamos a ver, la velocidad por sí misma no supone ningún problema. No, pero eso es G, sí, es la aceleración. Bueno, es la aceleración. Si tú tardas una hora en acelerarte, sí, sí, sí. Mach 5, pues no lo notarás mucho. Como el avión va presurizado y tal, no es como cuando vas en una moto, que según te da la velocidad te azota el viento en la cara y acaba siendo insoportable la resistencia aerodinámica. Pero vamos, dentro de un avión, el Mach 3 alcanzaba el SR-71. Y de hecho, la velocidad a la que debía reentrar un transbordador espacial en la atmósfera debía ser tremenda, bastante mayor. O la aceleración para... Para salir de la influencia de la gravedad terrestre de los astronautas en los Ariane y todo, tiene que ser mayor. Y soportan la aceleración las G. Lo que pasa es que, claro, a lo mejor está sometido, creo que el límite aconsejable es 9 G. Están sometidos a varias G durante bastante rato, consumiendo kilos y kilos de combustible para lograr el objetivo, que es salir de la influencia gravitatoria terrestre. Entonces, ahí no es tanto el problema, como digo, como el alcanzar esas velocidades y que la electrónica de los sistemas de guiado, de las cabezas de guerra y demás, soporte eso del rozamiento y las aceleraciones de esos misiles. Hay que tener en cuenta que, claro, las espoletas o los sistemas de guía de esos misiles tienen que ser realmente muy complejos. Pero bueno, como te decía, están adoptando misiles de diferentes tipos y en esto están coincidiendo un poco con los marines. Y es algo curioso porque el ejército norteamericano siempre ha rivalizado con los marines o al revés. De hecho, hay un dato muy curioso. Hace diez años, la mitad de los oficiales de los marines nunca habían practicado un desembarco. Eran tropas de élite que iban a misiones y tal, pero nunca habían hecho lo que es un desembarco anfibio. Quiero decir que era un cuerpo sobredimensionado para las capacidades anfibias y ahora que ellos sí que se tienen que centrar en el Pacífico descubren que las redes de denegación de acceso, que son multidominio, no porque combinen, como se dice, armas de defensa de costas. Ya no usan artillería más que aquí. No, sí, los misiles y pocos. Artillería de tubos, pero básicamente son misiles antibuque y tal. Luego, con defensas antiaéreas y con núcleos que protegen esos asentamientos de infantería, por si les asaltan con fuerzas de operaciones especiales, una red de mando y control, una red de datos, que todos los dominios se van incorporando a lo que se llama una red A2AD, acceso al de Nervia, o como se dice, o antiacces o denegación de acceso. Y antiacceso. Yo tengo un problema con el inglés que viene desde que escuchaba música y no sabía lo que decían. Yo tengo un problema con inglés, lo lío muy bien, pero no lo hablo bien. No, no, yo escucho mi música favorita de toda la vida, y el rock y no sé qué, y la tarareo y no sé ni lo que dicen. Un problema gordísimo. Pero bueno, el caso es que estas redes son multidominio por la capacidad que tienen de integrarse. Entonces, al integrarse en red ya no vale con hacer misiones SEAD, que se llaman, ¿no? Misiones anti-radar o misiones contra uno de los elementos. Porque si destruyes un radar, utilizan otro. Si destruyes una batería de misiles, hay otra que puede cubrir su lugar. Entonces, son bastante difíciles de conjugar o de evitar. Sobre todo si tu planteamiento es ir al territorio soberano, al territorio continental o metropolitano del enemigo a hacer la guerra, que es lo que os comentaba al principio. Estados Unidos se encuentra con un problema y es que tiene que ir al mar de China a hacer la guerra. No es Estados Unidos lo que está en riesgo. Tú puedes tener unas defensas ABM muy buenas. Puedes tener el NORAD y todo esto. Hacer una defensa del territorio continental norteamericano bastante eficaz. Puedes controlar, de hecho, controlas, porque tienes una fuerza de 65 submarinos nucleares de ataque y los chinos ni siquiera tienen submarinos nucleares de ataque. Usan submarinos convencionales. Sí, digamos que la estrategia que tendría Estados Unidos es negar el mar de China a China, para que pudiese saber de dónde. Es difícil ver una flota china amenazando a la costa oeste de Estados Unidos y lanzar misiles sobre objetivos. Bueno, ya no te digo ya en la costa este, en Nueva York o en Washington, en las ciudades más importantes. Esto lo hacía la Unión Soviética. China realmente está en lo que sería su área de influencia y está creciendo. Pero no olvidemos que tiene una flota basada en porta aeronaves. No sabemos esos sistemas de mando y control, no sabemos esos sistemas antimisiles. Como ha demostrado el crucero Mosca hundido en el Mar Negro, no es solo todo lo que reluce. Una cosa es que teóricamente tengan sistemas antimisiles, tengan sistemas avanzados y otra cosa es cómo funcionen, porque el nivel que tiene la US Navy, la Marina de los Estados Unidos, está a años luz de todo lo demás. Es decir, ya el sistema de IIS controla, se reparten, se comparten las trazas con el sistema llamado CEC, el CED. Están generando una red de sistemas de información y de radares deslocalizados. Tienen aviones de alerta temprana, tienen auténticos portaaviones nucleares de ataque con aviones de mayor alcance. Tienen absolutamente de todo. Y sobre todo, todo al máximo nivel de coordinación y de las capacidades C4 y ISR, ¿no? Hay muy girado todo. No las siglas largas, imagínate lo que significa, ¿no? Lo que estabas diciendo con esas siglas, al final, es que no solo vale tener unas buenas armas, sino también una buena gestión del campo de batalla, de la, digamos, inteligencia militar y una organización y comunicación rápida con el cuartel general, con las tropas, ¿no? Que eso es al final lo que estamos viendo. Eso es lo que da un salto cualitativo. Es decir, que tú coges un buque de guerra, un carro de combate y se ha comparado muchas veces con la guerra ahora de Rusia y Ucrania. El blindaje frontal de uno y el de otro, la capacidad de penetración de un proyectil, la capacidad de aguantar un impacto sin hundirse un buque porque tiene compartimentos estancos, el sistema de extinción de incendios. Bueno, las armas tienen unas características que favorecen su supervivencia, favorecen su eficacia en el campo de batalla. Pero a nivel ejércitos, a nivel organización, el salto cualitativo lo dan las redes de mando y control y todo lo que estamos hablando asociado, por el cual el sistema de armas no es más que el eslabón de una cadena. Eso es importante. Entonces, como digo, Estados Unidos tiene que ir a hacer la guerra a las costas de China y establece dos cinturones defensivos u ofensivos. Una cadena de islas que representa Okinawa, que representa el sur del Japón, que representa el propio Taiwán y otra más retrasada, donde está incluida las Marianas, donde está incluida Filipina, donde está incluida la isla de Guam. Es una base muy importante porque puede acoger su base aérea a bombarderos estratégicos, etcétera. Entonces, claro, ¿qué hace el ejército norteamericano para tener voz y voto en este tipo de operaciones? Claro, porque son más de los marines, supuestamente. Claro, es que los marines, como decía, con las redes A2, AD, han dicho que esto de desembarcar va a ser bastante complicado. Es decir, el grado de atrición va a ser muy grande. O sea, vamos a subir muchísimas bajas. Además, ¿con qué objetivo? Si nosotros vamos a tomar una cabeza de puente, una playa en territorio chino, porque China puede ir a la ONU a decir que Taiwán es una excisión de su propio territorio, y hasta cierto punto tiene razón, de la guerra civil que asolaba a China desde antes de la Segunda Guerra Mundial, interrumpida en la Segunda Guerra Mundial y terminada posteriormente con la victoria de Mao, de los comunistas y los nacionalistas chinos se refugiaron en Taiwán y, bueno, no los sacaron de allí. Y aunque haya ciento y pico países que reconocen a Taiwán como un estado soberano, China puede tener sus razones para defender que eso es suyo. Pero Estados Unidos no puede defender la defensa de un territorio. No, puede defender la democracia en Taiwán, el derecho de autodeterminación de ese pueblo y que es mejor que estar sojuzgado por un sistema que no es democrático como el régimen chino, que en teoría es comunista, es comunista capitalista, es una cosa muy extraña, ¿no? Bueno, sí, es una excusa de los que se forran para seguirte controlando el botar. Es una cosa un poquito extraña de explicar, pero ahora es así, ¿no? Pero una cosa es defender Taiwán. Una segunda cosa, hay un concepto muy moderno, muy en boga ahora, que se llaman las líneas rojas, ¿no? Por otro conflicto que no viene al caso. Otra línea a superar es acabar con lo que el derecho internacional determina como territorio soberano, que es un buque de bandera de un país. Tú hundes un buque de bandera china y es como atacar territorio chino. De hecho, la OTAN ampara a todos los buques de la organización que naveguen por encima del trópico de Cáncer. Es decir, cuando hablamos de las posibilidades de que Marruecos tenga un conflicto con España, se pueden ceñir a la frontera de Ceuta y Melilla y podemos discutir si Ceuta y Melilla lo van a cubrir los aliados porque no está dentro del tratado del artículo 5 firmado originalmente y tal. Ahora, lo que no pueden atacar es territorio peninsular ni pueden atacar a los buques españoles que puedan llevar suministros a Ceuta y Melilla. Entonces, a nivel normativo, una segunda cosa de gravedad es entrar de facto en guerra con China. Pero ya el sumo ni el colmo es invadir territorio reconocido internacionalmente como soberano de China. Y los marines allí hacen una invasión con sus anfibios y tal a la costa de China, de una potencia nuclear. Claro, claro. Ahí el tema que se nos entra es cómo defienden a Taiwán. Entonces, claro, sería denegándoles la posibilidad de invadirlo. Es que es complicado. Para contener a China en sus ansias expansionistas, van a hacer una política de contención, generar bases avanzadas. Pero que las van a tomar en tiempo de paz. Cuando hay una crisis o no sé qué, nos vamos a preposicionar para evitar que los chinos nos den un susto. Para coartar su libertad de navegación o asfixiar su economía, porque los suministros van y vienen por mar y sobre todo los hidrocarburos y todo esto. Entonces, se apuntan los marines a crear las bases avanzadas, las forward o las bases. Y el US Army hace exactamente lo mismo. Ya hay voces en Estados Unidos que están hablando de que hay duplicidad de funciones. Claro, sí. Vuelven a pegarse, como se han pegado toda la vida los marines y el ejército, por tener notoriedad. Los marines eran el cuerpo expedicionario. El US Army dijo que ellos también querían ser expedicionarios. Y en base a la capacidad de proyección de las fuerzas aéreas, no tiene parangón con los C-5 Galaxy, con los C-17, los Master. Entonces, vamos a hacer un cuerpo expedicionario también. Y crearon la fuerza de proyección. Después el AFRICOM. las fuerzas medias, las brigadas Strikers, SBCT. Un tema con los Strikers, que eso hubo una época que estuvo muy de moda el concepto, ¿no? Pero era como que pudiera ir embarcado en los aviones, tenía que ser relativamente ligero. Entonces, creo que fue el comandante en jefe del ejército norteamericano en aquel tiempo, fue el general Shinseki, que tiene un nombre y una cara que se ve que es de origen oriental, es norteamericano. Y fue el comandante en jefe del ejército de tierra y creó, pues, este tipo de fuerzas de proyección. ¿Qué pasa? Que idealmente eran para acudir rápidamente a una crisis, pues, como la que pudo suceder en Irak en 2003 o en Afganistán. Pero, como digo, las lecciones olvidadas, ¿no? O sea, llegaron allí y dijeron, esto no aguanta las minas, esto no aguanta los RPGs, porque era el concepto de la Irland Battle, pero sustituyendo los vehículos de cadenas por vehículos de ruedas con menor huella logística y mayor velocidad operacional. Pero, ¿qué pasa? Que tenían detrás todo el potencial de las fuerzas aéreas norteamericanas para allanarles el camino. Cuando se metieron en un conflicto que no era de maniobra, que no era de resolución rápida, que no era una batalla de las 100 horas, sino que había que estar allí picando piedra para pacificar el país, para acabar con los focos de resistencia y demás. Y además cedías la iniciativa al enemigo, porque, claro, tú te limitas a mantener checkpoints, a mantener rutas abiertas, a escoltar convoys, a proteger poblaciones, pero la iniciativa la tienen los insurgentes, porque eligen dónde y cuándo golpean. Y cuándo ellos quieren, en el otro momento. O sea, no van a ir al checkpoint donde tienes posicionado un M1 Abrams y un antiaéreo allí con una capacidad de fuego tremenda, sino van a ir a la ruta de abastecimiento y una columna de abastecimiento o una columna de un servicio médico avanzado, como pasó en la guerra del Golfo en 1991, y es lo que te atacan y provoca muchos muertos y un desastre. Porque pillan una columna, que por cierto creo que aquella se desorientó y pasó por una población que no estaba controlada por Estados Unidos y les cayó de todo. El combate urbano ya sabemos como es. Es muy complejo, sobre todo para los vehículos. Y como digo, si no tienes la iniciativa, tienes que hacer otro tipo de guerra donde hay que hacer más prevención. Prevención de, pues eso, localizar artefactos exclusivos, usar inhibidores de señal, blindarte en exceso. Limita tu maniobra, pero te protege. Entonces se diseñan los Merap. Entonces los Strikers ya no valen. Los Strikers no dejaban ser un vehículo de combate de infantería como ahora, como han pretendido hacer muchos europeos, como el VBCI francés o como el Dragón español. Y el 8x8 nuestro también es un... Claro, es un vehículo de combate, de ruedas, pero claro, va fuertemente armado y quieren las nuevas generaciones, que ya no es el Strikers, porque no olvidemos que el Dragón está basado en un Piraña 5, que es el doble de grande que el Strikers, que es un Piraña 3, que lo tenemos en la infantería de Marina. Entonces, también el nuevo vehículo de asalto anfibio de los marines es un 8x8, que va a sustituir a la AV7. Y también es enorme, lo hemos visto en la Feria Internacional de la Casa, la semana pasada, en Feindeb. Y es también enorme, es una cosa... Es de Vice System, está basado en el Super AV de italiano, de Otomelada y Deco. Y son tremendamente grandes, la silueta no les favorece nada y son vulnerables al fuego enemigo desde larga distancia, porque no se ocultan bien por el terreno, no pueden combatir en desenfilada. Y es que se pretende que hagan de Merab y de vehículo de combate al mismo tiempo. Y ambas cosas no pueden ser. Entonces, Estados Unidos ha tomado nota de esto y ha dicho muy bien, pues ahora que la guerra contra el terror tiene visos de terminar y que necesitamos recuperar las fuerzas pesadas y la capacidad de maniobra contra el enemigo ruso de toda la vida, vamos a reorganizar un poco el ejército en este sentido. Y han creado nuevas divisiones que antes, como digo, como el espacio de batalla era muy difuso, era de muy poca densidad, se basaban en la brigada y ahora han recuperado la división. Uno de los cambios más notables en ese aspecto ha sido recuperar la división no como escalón orgánico solo, sino como escalón operativo. Lo han reforzado y en lugar de ser un cúmulo de brigadas y combinar brigadas de diferente tipo para adaptarse a cada situación, la división es algo más homogéneo y tiene una finalidad determinada. Claro, esto puede ser, y después sigue explicando un poco esta división, parecido a lo que Rusia aprendió con los BTGs, que eran demasiado pequeños para tener un impacto profundo. Es lo mismo, pero si es que llueve sobre mojado. O sea, lo de los BTGs, bueno, vamos a ver, los rusos directamente, como no tienen una red de mando y control adecuada, trabajan directamente con un grupo táctico, que es el Battle Group, no es más que un grupo táctico, que es como un batallón interarmas que opera de manera autónoma. Pero esto ya se intentó en los años 50 en Estados Unidos, cuando era apogeo de la guerra nuclear y se pensaba que los grandes centros de mando de cuerpos de ejército podían ser destruidos con armas nucleares tácticas. Entonces, digamos que cada pequeña unidad tenía que hacer un poco la guerra por su cuenta. Eso es lo que diseñó la división pentómica. La división pentómica norteamericana, que se instauró también en España, se basaba en una división que no tenía brigadas. Tenía cinco grupos tácticos o cinco regimientos, ellos tenían un regimiento como escalón orgánico, para crear cinco grupos de batalla que pudieran operar como los cinco dedos de una mano, actuar conjuntamente, pero con capacidad de ser interdependientes entre sí. Luego pronto se demostró que era un fracaso porque en defensiva podía valer, pero precisamente en ofensiva necesitaba la capacidad de coordinar. Y los battle groups, los grupos tácticos, no son capaces de atacar un objetivo que no sea de grupo táctico. Cada unidad táctica tiene un objetivo. Y la menor de las unidades que puede, digamos, recibir órdenes, establecer un objetivo con continuidad en el tiempo, sería la división. Realmente a una brigada se le asigna un objetivo de brigada que está limitado en el tiempo. Tienes que atacar un sector, tienes que flanquear al enemigo, tienes que alcanzar una posición final si puedes, o tienes que establecerte en reserva por si el enemigo rompe tu frente, acudir a taponar la brecha, etcétera. Es la división la que combina sus brigadas para establecer otro tipo de objetivos que sean de alcance operacional. Y ya idealmente el cuerpo de ejército es el que es capaz de, en un sector, tener, digamos, órdenes a medio plazo. Si recibes un ataque del enemigo puedes frenarlo con parte de tus fuerzas y mantener otras fuerzas en reserva no empeñadas en combate para lanzar tu operación. O si lanzas una ofensiva, tener la capacidad de reaccionar a los movimientos enemigos. Y luego, por último, es capaz un cuerpo de ejército de avanzar en diferentes ejes de progresión y tener diferentes, digamos, objetivos de carácter estratégico. Un cuerpo de ejército es una organización que puede controlar un frente y igualmente puede trabajar en la línea de contacto con fuerzas mecanizadas, que puede mandar una fuerza elitransportada a un objetivo en profundidad para favorecer el conjunto de la maniobra y esperar a, como generalmente pasa con las fuerzas aerotransportadas, esperar a que las fuerzas terrestres rompan el frente y entren en contacto con ellas, porque si no, no tienen capacidad de persistir en el terreno. Entonces, hay que coordinar las fuerzas, pero es capaz de establecer diferentes objetivos y un plan de operaciones a medio plazo o con continuidad en el tiempo. Mientras que el objetivo de brigada era mucho más limitado. De hecho, en la guerra contra el terrorismo realmente no se trabajaba como una brigada. Se trabajaba con una unidad de entidad brigada, que es algo muy distinto. Y es una cosa que, por ejemplo, no entendió el Ejército español. Y sigue sin entenderlo. El Ejército español dice que lo de la división es demasiado para ellos y que siguen estableciendo la brigada como la unidad fundamental. Me encanta que a lo mejor el escenario de España nunca va a ser una guerra tan compleja. Da igual al escenario que vayas. Es evidente que no vamos a desplegar una brigada para defender su encarga. Lógicamente tendrá que ser como parte de la OTAN o parte de la Unión Europea. Puede ser en Siria, puede ser en Irak, puede ser en Mali. Si allí te pillan con una fuerza de interposición de Naciones Unidas y en lugar de sacar a 20 diplomáticos en 18 horas, te lo hicieron muy bien. Tienes que evacuar a 5.000 hombres por mal. Tienes que establecer un perímetro defensivo y tienes que organizar una operación muy compleja y tienes otros condicionantes. Hay una pregunta. Cuando hablas ahora de Estados Unidos empieza a funcionar como divisiones y en los proyectos hay divisiones de penetración, división ligera, división armada. Bueno, le han quitado ya el nombre de penetración, pero sí. ¿La OTAN tiene también esa organización en torno a divisiones o todavía no funciona así? La OTAN tiene unos procedimientos estandarizados, pero no llega tan lejos. Es decir, cada país elige el tipo de fuerzas que alista y cómo las emplea. Es decir, hay unos manuales operativos, hay unos estándares, hay unas comunicaciones. Hay unos conceptos básicos de qué tipo de personal opera una unidad, qué empleo manda una unidad. Y no siempre se cumple. A lo mejor en un país el pelotón lo manda un sargento y en otro país un sargento primero manda una sección. Porque un oficial ejecutivo o segundo jefe de una compañía. Hay cosas muy variables. Como digo, si España se centra todavía en la brigada, ¿por qué la OTAN no le ha impuesto otra cosa? Claro, claro. Justo, sí, sí. O sea, quiero decir que mayor ejemplo... Ya, quiero decir que Estados Unidos ha decidido trabajar así, pero también Estados Unidos es el ejército más poderoso del mundo. Claro, claro. Los demás no llegan a la que se lleve, claro. Los ejercicios que lo único que mantienen un cuartel general divisionario es precisamente para, como comentaba al principio, establecer estos cuarteles generales conjuntos eminentemente terrestres y coordinar la acción de una brigada con fuerzas especiales, con un destacamento de helicópteros, con un escalón médico avanzado role 2 y con la logística de teatro, etcétera, etcétera. Y montan un conjunto, como digo, un conjunto de entidad, brigada, pero que está mandado por un cuartel general divisionario. Y como decía, España no ha entendido esto y creen que las brigadas pueden hacer este tipo de trabajo tal y como están configuradas. Y el módulo de planteamiento, el orden de batalla de una brigada, está creado desde hace muchos años y no ha variado para actuar dentro de una división, no para actuar en solitario. ¿Qué pasa? Que el grupo logístico, por ejemplo, no está preparado para el esfuerzo al que se somete en una operación de este tipo, como digo, con fuerzas muy disgregadas y actuando a nivel incluso de compañía de su grupo táctico en bases avanzadas y no puede integrar el mando, por ejemplo, el control de la tercera dimensión para controlar el vuelo de los helicópteros propios o trabajar con drones o saber cuando una traza es un dron enemigo o es un dron propio. De hecho, la defensa antiaérea de una brigada es una defensa de autodefensa de baja cota o chorad para proteger el cuartel general y poco más. Se necesita el mando de artillería antiaérea para establecer una protección, etcétera, etcétera. Estados Unidos trabaja un poco igual. Lo que pasa es que, como digo, ha reforzado la división y ha incluido cosas que antes estaban a nivel cuerpo de hábito o en brigadas especializadas. Suport brigades, lo llaman ellos. Brigadas especializadas en diferentes conceptos. Fires brigades, brigadas de fuegos, brigadas de defensa antiaérea, brigadas de inteligencia que trabajaban a nivel cuerpo, como el quinto cuerpo que se ha desplegado en Polonia a raíz de la crisis de la guerra de Ucrania o como el que se ha desplegado en el Pacífico. Han desplegado sistemas ABM a nivel táctico en la isla de Guam. Han desplegado una batería de misiles Saad que pertenece a un regimiento de defensa antiaérea de una brigada de defensa antiaérea del mando de misiles. Pero digamos que es el sistema casi tradicional, ¿no? En el que la artillería se acopla a la infantería. Ellos tienen hasta tres tipos de organización. La organización operativa generalmente son mandos conjuntos y tienen un espejo en un mando del Ejército de Tierra que tiene un aspecto de preparación de la fuerza. Entonces, el mando de operaciones especiales del Ejército de Tierra, del USERMI, prepara las fuerzas que luego pone a disposición del USOCOM, del mando conjunto de operaciones especiales norteamericanos. Y el mando de misiles antiaéreos o misiles ABM se pone al servicio del mando conjunto aeroespacial que hace la protección del territorio continental norteamericano. Entonces, tiene el reflejo de los mandos terrestres, como los mandos de las otras ramas, tiene su espejo en los mandos verdaderamente operativos, que son los mandos conjuntos. Para que el público lo entienda, el público que es español sobre todo, pasa un poco en España lo mismo. España tiene un cuerpo de ejército operativo, que es el cuartel general terrestre de alta disponibilidad en Valencia, y tiene un cuartel general de cuerpo de ejército que es administrativo, que es FUTER o la fuerza terrestre que está en Sevilla. Entonces, realmente, el Land Component Command, el LCC español, sería el cuartel general terrestre de alta disponibilidad, que se pondría al servicio del mando de operaciones, el MOPS, que dirigen desde el EMAR, el Estado Mayor de la Defensa. Y el cuartel general del Ejército de Tierra no controlaría las fuerzas operativas, ni su escalón que controlaría la fuerza terrestre. Son mandos administrativos. Entonces, en Estados Unidos hay unos mandos regionales, el norte, el este, el sur, para amalgamar todas las unidades, como digo, de carácter orgánico. Aparte de un mando de operaciones especiales, el mando de un mando de misiones estratégicos, está el mando norte, el mando, y está el mando de Europa, y está el mando de Asia-Pacífico. De África-Europa, ¿no? Si no recuerdo mal. Son dos, están en Rammstein los dos. Ah, vale, pero uno es Europa-Eutráfica y los dos es Rammstein. Vale, vale, vale. Efectivamente, cada uno tiene una responsabilidad y están en Rammstein. Luego tienen, pues eso, el primer ejército. El primer ejército creo que se usa solo para activar unidades de la Guardia Nacional. Es decir, es mando de preparación. Pero luego tienes el séptimo ejército, el octavo ejército en Corea del Sur. Son ejércitos administrativos, pero ponen sus fuerzas luego al mando de los diferentes corps operacionales y esos operativos. Y esos corps operativos trabajan para mandos conjuntos. Tienen, como digo, esta estructura completamente separada. Y luego, además, tienen otra peculiaridad. Y es que, a nivel de pequeñas unidades, hasta división, tienen fuerzas asignadas a cuarteles generales, pero que orgánicamente sería aquí, pero sobre todo institucionalmente, pertenecen a otro tipo de unidades no operativas. Por ejemplo, tú tienes una brigada, tiene el tercer batallón de caballería del séptimo regimiento de caballería, el famoso séptimo de caballería del general Cáster, y tal. Y luego descubres que el séptimo regimiento de caballería no pertenece a la brigada, ni pertenece a la división. Entonces, tú tienes, por ejemplo, las nuevas fuerzas multidominio. Se consisten en un batallón de misiles de largo alcance, como hemos comentado, un batallón de defensa antiaérea, una unidad de protección de infantería, un batallón de comunicaciones, etcétera, ¿no? O sea, podemos hablar ahora de esas unidades. Creo que te pasé el diagrama por ahí de que consistía las fuerzas de defensa de fuegos de largo alcance. Pero, y si no, lo tengo yo por aquí, pero... Sí, me pasaste muchas, pero no tenía... ¿La busco o la busco? La Multidomain Task Force, que se llama MDTF, ¿no? Entonces, tiene los Long Runs, Precision Files estos, las bases de largo alcance de fuegos, pero tienen un grupo de fuerza de seguridad, Security Force, tienen una Air Defense Artillery, tienen una compañía de señales, tienen muchas cosas. Pues esto no depende del general jefe o del coronel jefe del MDTF. Entonces, a nivel institucional, de preparación para la fuerza, de gestión del personal, de todo lo que llamamos aquí gestión orgánica de las unidades, este batallón de fuegos de largo alcance pertenece al regimiento de fuegos X de la brigada Y, que sí, que luego pertenece a un mando regional, etcétera. Por tanto, la unidad es... Es como si la unidad operativa fuera una unidad ad-doc. Pero esta unidad, por ejemplo... Pero está establecida permanentemente, no es como un grupo táctico, una agrupación táctica que se genera solo para una operación. Sí, sí, sí. Está organizada permanentemente, pero queda eximida de todos los aspectos institucionales de la fuerza. De hecho, sabés también que en Estados Unidos las unidades se establecen en bases. Y las bases tienen su propia cadena de mando. Hay una gran base que tiene allí el cuartel general de una división, tiene una brigada en Fort Knox, estaba hasta la academia del arma acorazada, ahora la academia de infantería en Fort Benning, allí tienes la 34 Infantry División, el no sé qué. Tienes muchas cosas, pero luego hay un jefe, un general jefe de la base. Como si en España dijéramos, los batallones hacen la guerra y los regimientos se encargan de que sus batallones estén preparados para la guerra. Y los regimientos mandan los acuartelamientos y tienen una unidad de servicios de base o una unidad de servicios de acuartelamiento. UZBA o USAC en siglas. Y tienen la lavandería y tienen el servicio de... Digamos que a lo mejor lo que es la organización administrativa de la unidad es fija, distinta. El jefe de un batallón se encarga solo de la disciplina, las maniobras y de estar preparado para el combate. Pero todas estas cosas orgánicas de administración del día a día de las unidades no es su ocupación. Para eso hay otra cadena de mando. A veces es muy difícil seguir en Estados Unidos, en el USARM, es muy difícil seguir todas las diferentes cadenas de mando y las diferentes ramificaciones que tiene la estructura del ejército. Es verdaderamente complicado a veces. A la postre nos quedamos con las unidades que entendemos, nosotros como analistas de esto, que entendemos que se van a empeñar en combate. Y decir, bueno, qué efectividad pueden tener o pueden no tener en combate. Eso es, digamos, lo más interesante. Lo otro es para un estudio... Claro, por ejemplo, en España, a lo mejor una brigada tiene gran parte del personal en lo que es el mantenimiento del cuartel. Y aquí sería otra unidad. No, realmente no. Realmente no. Como te digo, la brigada es una unidad táctica y está en una base. Es verdad que... No, en España, digo. En España sería así. Sí, pero en España el general jefe de la brigada puede ser el general de la base. Sí. O sea, hay una división... El del empleo más alto asume la jefatura de la base. Pero no está separado. No hay una cadena de mando para la base y una cadena de mando para la unidad táctica. O sea, salvo por el hecho de que las bases de acuartelamentos no dependen de la fuerza. Dependen de la inspección general del ejército. Es una estructura paralela. Hablábamos de la fuerza terrestre. Hablábamos del cuartel general terrestre de alta disponibilidad. O sea, pues hay otro teniente general. Bueno, hay varios. Está el mando de personal, que cuelga directamente del jefe del Estado Mayor del Ejército. El mando de personal, la jefatura de asuntos económicos. Y el mando de apoyo logístico del Ejército, o M.A.L.E., que se encarga de toda la logística no operativa. De los parques y centros de mantenimiento. La base logística que van a hacer en Córdoba es responsabilidad del M.A.L.E., por ejemplo. Van a juntar todos los parques y centros de mantenimiento allí, excepto el de las FAMES. Porque las aeronaves van por libre. Y luego está el mando del MADOC, el mando de adiestramiento y doctrina. Precisamente establece las doctrinas. Y establece el control a las academias. Los cursos de paracaidismo, de montaña, etc. Y luego, como te decía, tenemos el… No sé si los he dicho todos, pero estábamos hablando de la jefatura de la inspección general del Ejército. Existen luego inspecciones regionales. Son los encargados de los acuartelamientos y las instalaciones. Y de ellos dependen las unidades de apoyo. Es decir, tú vas a… Como yo, por ejemplo, que he servido en Ceuta. Tú vas a Ceuta y… Bueno, ahí hay muchos cuarteles. Tú vas a Cerro Muriano, a Córdoba. Y tienes allí una brigada. Pero allí hay una USBA. Y la USBA no es una unidad que pertenezca a la brigada. Vale, sí, pertenece a… La unidad de perteneces de base depende de la inspección sur. Igual que a nivel logístico, las unidades, la brigada después de lo que sería el grupo logístico y el segundo escalón que hay a nivel batallón o nivel grupo, cuando tú mandas vehículos o material a reparar a tercer escalón o cuando tienes que hacer una solicitud de equipamiento, uniformes o lo que sea. O tienes que pedir un transporte a la agrupación de transporte que corresponda. Eso pasa al male. Es decir, hay agrupaciones de apoyo logístico en Sevilla, en Valladolid, en Madrid, en Zaragoza, que dividen España por regiones, lo que antes eran las regiones militares, más o menos, aunque ahora ya no existe la estructura territorial a nivel operativo para defender, como digo, los Pirineos, Cuenca y el Estrecho, sino que ya como somos más expedicionarios, somos más globales, sí que existe estructura regional para aspectos logísticos y para aspectos de controlar acuartelamientos, etc. Entonces, en Estados Unidos tienen una cadena de mando diferente para eso. O sea, un general jefe de brigada, aunque esté solo en una base, vamos, solo sea la máxima autoridad operativa, porque allí no haya más que una brigada estacionada. De hecho, en España ya acuartelamientos que tienen un batallón. Es decir, que su jefe no es ni coronel, es teniente coronel. Sobre todo pasa en lo que quedan de las FAME, que desde que se creó el arma de aviación del ejército, no se han creado regimientos de aviación, de aviación del ejército, y no existen vacances para coroneles de aviación del ejército, como de otras armas. Entonces, el batallón de helicópteros de ataque de Almagro, en Toledo, está en una base al mando de un teniente coronel. No tiene ni coronel. Hay otros ejemplos, ¿no? Que para mí lo mínimo de una cuarta de la mente de una base tendría que tener un coronel jefe, como digo, porque es un empleo, es un destino más institucional que de la propia fuerza. O sea, un teniente coronel tiene que estar preocupado de que sus fuerzas estén preparadas para el combate, de la preparación física, de la disciplina, de ir al tiro, de programar maniobras. En el propio cuartel se suele hacer maniobras alfa, hasta compañía. Luego, generalmente, para algo más complicado hay que ir a campos de maniobras, a los SENAT. ¿Y en Estados Unidos qué? En Estados Unidos, por ejemplo, en Alemania están acostumbradísimos a ir desde las bases hasta los centros de adiestramiento, porque allí, desde el tiempo de la Guerra Fría, cuando se movía muchísimo material por las carreteras, la caída del muro y todo esto cambió un poco la perspectiva. Ya a los alemanes, a los polacos, eso no les haría tanta gracia que los carros de combate y todo se cargaran el asfalto y interrumpieran el tráfico y pasaran ese tipo de molestias. Entonces, generalmente, se desplazan, incluso por ferrocarril y tal, que es un medio muy socorrido, para los diferentes campos de maniobras y allí se hacen las maniobras y los ejercicios. Eso ha sido así de toda la vida. De hecho, los campos de maniobras tienen su propia unidad para gestionar el campo de maniobras, incluso unidad enemiga para off-port. off-port, que lo he dicho al revés, opposition forces. Así que decir que todas las estructuras, generalmente, como dicen ellos, y lo aplican muy bien, por cada combatiente en el campo de batalla necesitas 10 hombres detrás para sostener eso. Y ya digo, a nivel organizativo es algo bastante complicado. Vamos, si nos centramos en lo que sería la fuerza norteamericana moderna, que para eso hemos venido, sí, sí. Diríamos que sí, han reactivado el escalón de división, aunque curiosamente, por ejemplo, los cohetes no los han metido en el escalón de división. Han hecho una cosa que es muy curiosa y es en las fuerzas más pesadas, la división que, la heavy división y la división de penetración que ahora se llama reforzada, división pesada reforzada, lo que han hecho es aumentar el número de zapadores de combate para que puedan favorecer la maniobra sin que se vea interrumpida por pasos de agua o por acciones de contramovilidad del enemigo. Una lección importante de Ucrania que hablamos ya que cualquiera establece una cabeza de puente en un... ¿cómo se dice? En un río. Sí, en un río de los tipos orientales, que son muy grandes, los de Europa. Porque la artillería ahora lo ve todo gracias a los drones y demás. Entonces, es bastante complicado. Y luego también han incluido un refuerzo de artillería que es el nuevo bus ERCA, que se llama, que va a ser un nuevo bus que en lugar de tener un 39 calibres de longitud de tubo, se va a 58 y tiene hasta 70 kilómetros de alcance. Pero los famosos HIMARS y los MLRS no están al escalón división. Están al escalón cuerpo de ejército. Y en las nuevas Multidomine Task Force, estas diseñadas para ir, como digo, a un islote o a una base avanzada y desde allí establecer lo que llaman la guerra de salvas. Machacar al enemigo a distancia con salvas de misiles para acabar con determinados objetivos. Otra de las características de la acción multidominio moderna es precisamente que las armas terrestres, la artillería, pueda favorecer la penetración de las fuerzas aéreas suprimiendo las defensas antiaéreas. Es decir, ya no se encargan las propias fuerzas aéreas de hacer las misiones SEAD, sino que en el campo de batalla para acabar con la cobertura antiaérea de las unidades enemigas puedas emplear tu artillería. Y una vez que quede el camino expedito puedas lanzar tus cazabombarderos o incluso tus helicópteros de ataque, como hablamos en el otro programa, están siendo muy vulnerables a la acción de las armas antiaéreas. De hecho, hice hace poco un programa con un piloto español de helicóptero de combate sobre el presente y futuro un poco de helicóptero de combate. Que recomiendo a la gente verlo. Hablando de el anterior programa de lecciones aprendidas, y vimos un poco qué cosas nos... Bueno, estamos viendo en la guerra de Ucrania. Cuando hablas de sistemas antiaéreos, claro, estos que son a nivel de división, que cubren a lo mejor de piezas de artillería antiaérea que se desplazan a apoyar una unidad de infantería, ¿no? Claro, llegará un momento que... No, ya llegó el momento, ¿no? Es decir, que los Stinger, que ya están en la unidad propia de infantería, no son de artillería, ¿se generalicen aún más a un sistema que dote a los propios sistemas de infantería, a los vehículos? No, no nos confundamos. Entraremos en ese tema ahora, pero no es realmente así. realmente ahora se está reforzando la defensa antiaérea porque hasta ahora prácticamente habían suprimido casi todo, o sea, tenían solo los misiles Patriot y tal. Sí, sí, los Stinger estaban en los almacenes. De cuerpo de ejército y ejército, pero tenían unos pocos Stinger y unos pocos basados en vehículos Hammer y habían suprimido la versión de protección de unidades mecanizadas, el Bradley Baker se llamaba, creo que era M7, que llevaba los misiles Stinger en la torre de los misiles contra carro TOW. Ahora están creando una nueva generación de vehículos antiaéreos de acompañamiento de las unidades tácticas para reforzar esto, todo por la lección de los drones, que no viene de ahora, viene de lo de Nagorno-Galas. Están creando sistemas muy interesantes, curiosamente, inicialmente estaban basados todos en Stryker, pero ahora la guerra de Ucrania ha hecho que también se estén planteando hacer versiones del Bradley y del sustituto del Bradley, del que hablaremos a continuación, para acompañar a las unidades mecanizadas y ser capaces de seguir su ritmo. Porque se estaba hablando de que las divisiones de penetración o las divisiones pesadas están diseñadas para profundizar en territorio enemigo y llevan apoyo de zapadores y llevan de todo, es un poquito absurdo que no tengan la capacidad de que sus fuerzas de protección antiaérea avancen a su mismo ritmo, sobre todo en todo terreno. Como estamos hablando de que los drones son omnipresentes en el campo de batalla, ya no son amenazas direccionales que provienen de un sector, que provienen de una dirección, que puedes hacer una alerta previa con radares de largo alcance, porque hay una ruta previsible. Ahora pueden ulular por todo el campo de batalla y municiones merodeadoras de muy corto alcance. Entonces, el V-SORA, el Berisso Range Air Defense, tiene que ser omnidireccional y tiene que estar adosado, pegado a las unidades de combate y, por tanto, tiene que tener su misma maniobrabilidad e incluso su misma protección y se abandona el hammer y tal y se vuelve a vehículos de combate de ruedas e incluso de cadenas. Ahora bien, no están integrados en las unidades tácticas a nivel batallón ni a nivel brigada. Están, como mínimo, a nivel división en el que se crean nuevos batallones de defensa antiaérea. Esos batallones incluyen la capacidad estática de defenderse contra misiles hipersónicos y contra cosas similares con misiles de largo alcance. Los marines han optado por el Iron Dome israelí, pero el USERN ha dicho que no, que de momento integran el misil A9X, Zaywinder, y que buscarán un nuevo eyestor para acabar con la amenaza de misiles de crucero y misiles hipersónicos y cosas de alto standing. Y luego, para la letra pequeña, la V Shora, pues como digo, han incluso probado los misiles Hellfire como misil de baja velocidad pero muy maniobrero para acabar con drones igual de baja velocidad y municiones merodeadoras que exploran por el campo de batalla en espera en espera de un objetivo. No es como un misil que se lanza contra un objetivo determinado aprobado por el mando con una orden de fuego, sino aquí se lanzan en exploración y destrucción. Tú vas por el campo de batalla y como veas un objetivo rentable lo atacas. Es una modalidad diferente porque tiene más tiempo de vuelo y tiene otra modalidad de empleo. Y contra esto, pues claro, el sistema tradicional de defensas antiaéreas queda un poco desfasado. Y están probando varios. El más moderno sería el arma de microondas que al final es la más eficaz contra enjambres. Bueno, yo tengo un problema de guerra al drone y ahí se habla también de un experimento que hubo con láser también, hay uno que está con eso. Sí, ahora voy. Después viene el arma láser que han creado un láser de 50 kilovatios de potencia sobre un striker también. Y luego está el arma lanzamisiles convencional pero que en este caso han renunciado a usar el misil Hellfire y van a al final a dotar dos canastas paralelas con hasta ocho misiles Stinger y luego hay otro hay otro proyecto pero que no me acuerdo qué tipo Hay uno que se llama El Coyote que es con un dron que sale en busca de otros drones. Es un dron antidrone efectivamente. Lo pongo ahora mismo. Es para eso, para atacar blancos lentos con una firma con una firma infrarroja muy pequeña hasta cuatro hasta cinco si está más distinto lo que yo sé claro cuando hicimos el programa con Joaquín Garrido de guerra del dron de guerra de drones perdón que es una cuenta de Twitter muy interesante no sé si conoces hicimos un programa sobre pues estas estas armas que tenemos son de unidades de artillería antiaérea que se asignan a las unidades de infantería como decía la asignación orgánica va por otra parte el personal es de artillería antiaérea no es personal de infantería o de caballería o de alarmor es personal especializado y tiene su digamos su cadena de mando institucional pero luego el batallón está asignado a una división de hecho el batallón está hay diferentes modelos de división pero el batallón está dentro de una brigada de apoyo una support brigade para que el jefe de la división no tenga que preocuparse del despliegue y el sostenimiento en el campo de batalla de pequeñas unidades tipo batallón o compañía esto es muy importante porque aunque al final el que decide es el cuartel general el que decide con un plan de fuegos o un plan de defensa antiaérea o un plan de operación o un plan de inteligencia o un plan de obtención de inteligencia el que decide las directrices a tomar pero por ejemplo cuando una unidad está en el campo la letra pequeña dice de qué tren de combate se tiene que nutrir para obtener municiones o para obtener combustible entonces eso los trenes de combate y los puntos avanzados de abastecimiento y todo dependerán de G4 en este caso de la sección de logística del cuartel general de una brigada o de una división pero el encargado de de dónde va a hacerse ese despliegue y a qué unidad se le va a asignar lo coordina con digamos con el jefe de la unidad entonces el el escalafón la cadena de mando de de esta unidad para que no pase directamente de un teniente coronel a un general de división las pequeñas unidades se integran dentro de otras que las amalgaman que las aglutinan entonces en España por ejemplo cuando teníamos núcleo de tropas divisionario porque ahora no sucede ahora los apoyos para una para una división tenemos tenemos dos divisiones una capacidad con capacidad de desplegar como tal y otra exclusivamente administrativa pero los apoyos no les son propios no son orgánicos dependen del mando de artillería de campaña dependen del mando de artillería antiaérea como comentaba y la cadena orgánica es es diferente entonces en Estados Unidos aparte de de funcionar de esta manera evitan el que el general de división tenga que mandar unidades demasiado pequeñas y esto en España no ha sucedido en el pasado porque se ha llegado a tener pues eso un batallón de cuartel general un batallón de transmisiones al mando de un general de división y aquí realmente todo se aglutina hasta tal punto que es una cosa muy peculiar del estatuto norteamericano que la artillería los grupos de artillería que como comentaba tienen uno de refuerzo las brigadas más pesadas pero el resto tienen uno por brigada pero no están asignados a la brigada las brigadas son exclusivamente de obra brigada de infantería brigada de caballería brigada de aviación que tienen su brigada de aviación todo por brigadas luego forman las unidades tácticas que una brigada puede ir apoyada por un batallón de helicópteros puede ir apoyada por un escuadrón de caballería que le hace descubierta y va apoyada por un grupo de artillería de campaña que puede ser con M109 Paladín o puede ser con algo más ligero si son unidades de serotransportadas y tal pero hay una brigada de artillería en el seno de la división que con todos los grupos eso primero la brigada lógicamente establece el FSC o el PCAR son dos cosas diferentes el puesto de mando de artillería de la gran unidad donde se gestionan todos los fuegos artilleros y los destacamentos de enlace y el el Fire Support Element que es el que maneja la malla de fuego para recibir las peticiones de fuegos y darle respuesta con la unidad de artillería mejor posicionada o la que está como se dice lista para hacer fuego porque no está haciendo un salto de posición o no o no está siendo municionada es decir las unidades de artillería tienen que alternarse en los cambios de posición tú una unidad de Gimars lanza su andanada y tarda varios minutos en recargar entonces no puedes hacer que todos lancen la andanada al mismo tiempo porque si a los dos minutos hay una petición urgente de fuegos de una unidad que está comprometida porque el enemigo la está atacando la está intentando flanquear o lo que sea tienes que responder a esa petición de fuego pues bueno el 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 de su nivel lo establece el el jefe de la brigada de artillería y el y el puesto de mando para controlar las unidades artilleras también y la artillería de refuerzo que actúa a nivel divisionario también pero luego también digamos de lega bueno de lega concede eh control táctico que en inglés es tacón eh tactical control a la brigada X pero al contrario que en España o en la mayoría de países europeos Alemania ha hecho lo mismo ha concentrado sus grupos en cuatro regimientos de artillería y ya no pertenecen a las brigadas entonces ha habido una digamos hay una desconexión orgánica de los de las unidades de combate eh principales de las unidades de maniobra que se llaman de los apoyos a la maniobra en Estados Unidos esto siempre ha sido así incluso eh lo que sería la brigada logística eh hace paquetes como decíamos los trenes de combate hace paquetes de apoyo paquetes de mantenimiento que desplegaba con las unidades tácticas correspondientes generalmente preasignados ¿no? pero pero que es variable tiene la flexibilidad de que si tú te falta personal por 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 o por o por efectos de de la guerra o bajas en combate o por la razón que sea puedes puedes jugar con los efectivos es decir eh tú controlas toda la artillería de una división y y pierdes un grupo en un ataque aéreo automáticamente esa brigada la brigada a la que le corresponde ese grupo no se queda sin artillería lo que haces es coger otro grupo y desdoblarlo dos baterías por un lado una batería por el otro e intentar mantener soporte a las diferentes unidades tácticas que te queden que tiene una mayor flexibilidad como decimos esto se puede hacer cuando cuando tienes las unidades concentradas en grandes bases o vas mucho al campo a hacer maniobras cuando tienes las unidades dispersas en diferentes aportenamientos como pasa en España es un problema porque si vamos si tú tienes una brigada que no tiene artillería y depende de la artillería que está en León y solo los ves una vez al año cuando vas a van al teleno a hacer maniobras tus destacamentos de enlace el personal de artillería el observador avanzado que tiene que atender a tus peticiones de fuego a nivel de compañía a nivel de batallón nunca está contigo para hacer maniobras alfa o maniobras de nivel batallón solo si vas una vez al año a San Gregorio a Chinchilla y reúnes la brigada podrás tener todos los efectivos y eso le pasa a los batallones por ejemplo que se han asignado a las brigadas pero que no están con las brigadas sabemos que hay grandes brigadas en Madrid en Córdoba en Badajoz en Pontevedra en Almería pero y los batallones que están en Ronda que están en el País Vasco que están en Barcelona que están en en Siero Asturias el Príncipe está allí no están en contacto ni con su grupo logístico ni con su batallón de zapadores ni con su grupo de artillería entonces tú haces unas maniobras alfas en el cuartel con una compañía y no tiene un pelotón de zapadores de apoyo y no tiene un observador avanzado de artillería porque pertenecen a otra unidad que no comparte acuartelamiento con ellos entonces nosotros para favorecer la captación y tener el personal alistar personal hemos disgregado mucho la fuerza de hecho la disgregamos incluso para favorecer la economía y la repoblación de lugares deprimidos de la geografía española ahora se quieren mandar a Montelarreina Zamora fuerzas y tal porque porque esta Zamora que no tiene gente y no tiene o sea convertirlo en un foco poblacional los militares y sus familias y tal y reactivar la economía de zonas rurales que no tiene nada que ver con las necesidades de defensa bueno eso que huele a Roma para colonizar al ejército y a los exveteranos en Estados Unidos tienes una megabase con 10.000 tíos no tienen ese problema entonces que pasa que el coordinador logístico general de brigada es capaz de distribuir sus trabajos y quien necesita un especialista en reparar turbinas del M1 Abrams en el batallón C no se que hay dos carros averiados pues te los mando para allá pero otro día es el batallón de otra brigada diferente entonces claro o tienes duplicado todo el personal y la unidad de combate es compacta tiene todos los apoyos como decía y en el momento en que te falte alguien en verano que la gente se coge vacaciones y tal o sea vería un carro y no hay quien lo repare porque estás en cuadro de personal entonces tú cuando tú tienes algo concentrado como ahora van a concentrar la base logística del ejército en un solo punto si tú tienes cuatro mecánicos muy buenos y dos están de vacaciones y uno se pone enfermo todavía tienes un cuarto que si llega un helicóptero súper sofisticado chinú con S90 roto te lo repara tú tienes un helicóptero con los chinú en la base de Colmenar Viejo otro mecánico con los Tigre otro no sé qué si este se va de vacaciones o se pone enfermo ya nadie repara el helicóptero claro esto sí digamos esto es lo que en teoría se llama la economía la economía es de escala que cuanto más se agrupa se puso sinergias es un problema claro lógicamente tiene la concentración tiene sus ventajas también tiene las inconcebentes es una cosa que se pueden permitir además de que ellos claro en cada base tienen unos núcleos logísticos que aquí equivalen por como mínimo al tercer escalón cosa que no que no existe en España entonces y como te decía pues los diferentes modelos de división se basan ahora en en la capacidad de la división comunidad de combate aparte de la de penetración es curioso que luego existe la pesada convencional que incluye una brigada striker para favorecer la capacidad de la división de actuar en entornos urbanos se lo mostró en Basora se lo mostró en Bagdad ya no sería tanto una unidad de ataque para obtener un éxito rotundo sino una unidad más flexible y carece de los apoyos de tapadores que hemos comentado carece de los obuses ERCA especializados en fuegos de contrabatería o de largo alcance digamos sería un concepto más tradicional luego está la brigada de infantería striker están las brigadas de la sentry force que llaman las puertas de entrada que son la 82 aerotransportada no la 82 paracadista la 101 aerotransportada y creo que también tienen una división de apoyo en la en la guardia nacional o algo es curioso que estas estas divisiones como novedad y podemos meternos a hablar un poco del material nuevo que bueno ya hemos hablado de los medios antiaéreos y hemos hablado de los fuegos multidominio y de los misiles de largo alcance pero a nivel de material táctico los nuevos materiales llama la atención el nuevo carro ligero del MPF creo que ya que va a dar un plus de potencia de combate a las unidades ligeras con un batallón bajo mando directo del jefe de la división que recuerda mucho a cuando introdujeron el Sheridan y después y después el fallido M8 Grey Jun que nunca llegó a producción y que es un vehículo de más de 40 toneladas y es de cadenas y sustituye al MGS el Mobile Boom System que era una castaña pilonga con un caño de 105 milímetros en torre automatizada con cargador automático sobre Striker y que tenía muy poca visibilidad el jefe de vehículo y parece que casi sufría mucho por el retroceso del disparo y vamos era malo desde el principio hay cosas que luego no acaban de entender de cómo aprueban y adoptan ciertas cosas y han dicho pues vamos a un carro de combate ligero claro dicen hasta cierto punto sea capaz de soportar munición de 20-25 milímetros y a partir de ahí vamos a confiar en el APS en los sistemas de protección activa contra otro tipo de misiles contra carro y demás de momento es el que va a existenciar con el contrato y digamos que es lo más avanzado junto con el nuevo vehículo táctico multipropósito que se parece mucho al vehículo acorazado de cadenas español o BAC que viene aquí sustituye bueno y allí en parte al TOA al M113 y que se está basado en el Bradley es el casco de un Bradley un techo un poco sobre elevado y no tiene mayor no tiene mayor historia ¿cómo era el nombre para buscarlo? este es el optional manet fighter vehicle no el el opcionalmente tripulado es el vehículo de infantería que tiene que sustituir al propio Bradley mira te comento porque las islas son un poco un poco confusas y no me las he tomado de memoria es el AMPV pero te puedo contar que el departamento de defensa y luego la oficina general de armamento del ejército norteamericano tiene ha lanzado hasta 5 programas diferentes de equipamiento terrestre uno es el AMPV el armoured multiple post vehicle que va a sustituir al M113 otro es el OMFV optional manet fighting vehicle que es el relevo del vehículo de combate de infantería del ICE o aquí VCI M2 y M3 Bradley luego está el carro ligero para las unidades de las entry force que comentaba yo el MPF o mobile protected firepower y luego estaría el DLP que es el decisible letal y plataforma que es plataforma decisiva y letal que sería el sustituto del M1 Abrams aunque se ha aprobado una nueva variante del M1 SEP V4 me parece SEP2 V4 que también se llama M1D o algo así y van a seguir con la misma plataforma durante varios años como digo perdona Roberto el que es el OMFV ese todavía está en prototipo ¿no? ese es el más complejo de todos porque como decía el el AMPV el Arbure Multiple Pulse es un sustituto del M113 y está adjudicado a una versión del Bradley sin torre de combate el carro de combate ligero es un carro de combate de Vice System que se basa en una plataforma derivada del ASCOD y tal y no parece tener mayores problemas técnicos es una configuración convencional con cuatro tripulantes y no tiene torres robóticas ni nada extraño el DLP todavía es un estudio a medio plazo he comentado que eran cinco había hay un sistema de estudio de drones o de robots terrestres un GV que está que también se ha aplazado su introducción y está en fase de de validación de conceptos creo que lo llaman entonces todavía irá para largo y el más el más conflictivo de todos es el sustituto del Bradley como vehículo de combate como principal vehículo de combate el OMP FV ¿por qué? porque esto de opcionalmente tripulado hace que la configuración sea bastante diferente o sea que puede estar pensado para que se maneje a distancia como este mascot que España está usando se supone que como los escalones a pie de los VCI son muy escasos planean que para determinadas misiones donde tengan que asaltar posiciones defensivas y el vehículo sea claramente vulnerable en lugar de fomentar el combate montado el asalto montado no olvidemos que cuando se definió el Bradley y anteriormente a él el primero de los VCI occidentales el Marder tenían troneras en el compartimento de tropa para que los soldados dispararan desde el interior era una cosa un poquito absurda y que acabó suprimiéndose en todos los vehículos pero la esencia de estos vehículos de combate de infantería con cañones de potencia de fuego creciente es combatir montados contra otros vehículos hasta que llegas a la posición final alcanzada y tienes que desembarcar para saltar a pie si no te queda otro remedio si hay posiciones defensivas demasiado sólidas y la posibilidad de penetrar es complicada o de alto riesgo yo creo que en este nuevo vehículo lo que han planeado es que para que el escalón al contrario que una PC de ruedas o algo así que puede llevar llegar a tener 10 12 personas suelen ser escalones a pie muy pequeños de 6 o 7 hombres una escuadra armando de un cabo cabo primero con una única ametralladora ligera que ya no llevan ni ametralladora media de 7,62 las escuadras llevan las ametralladoras SAW y otras variantes aquí en España la MG4 tal de 5,56 en lo del calibre de la infantería es una cosa que acabará cayendo por su propio peso pero eso bueno el nuevo rifle de asalto americano ya es más potente bueno están probando diferentes calibres pero todavía que yo sepa no han aprobado sustituir el 5,56 se está introduciendo muchas armas de apoyo de pelotón y de escuadra en 7,62 como los Ateca 4,17 y tal que son lo que ellos llaman Marksman o los británicos incluidos bueno y los marines con 4,16 han sustituido la ametralladora de de alimentación por cinta que bueno la Chau ya sabemos que admitía los cargadores de petaca de los M4 pero llevaba cinta con cajas de 100, 200 cartuchos incluso de cartón desechable o metálicas han llegado a sustituirlo por armas de tiro de tiro semiautomático automático con cargador de 30 cartuchos en configuración digamos fusa fútil para que no pese tanto la munición yo creo que es un error las armas las escuadras tienen que tener fuego de supresión proporcionado por una ametralladora de verdad una que que soporte fuego intenso sin recalentar el cañón y que soporte cierta cierto maltrato y fuego de supresión efectivo que se volvió a introducir la M60 y acabaron comprando la FNFAL y tal de 7,62 para para nivel allí llaman platún con la sección y para para tener mayor potencia de fuego en ciertos escalones y aquí se emplea todavía la MG3 se ha comprado para operaciones especiales la MG5 que también va en 7,62 mientras no metan otro calibre como en 6,8 o alguna cosa así que están estudiando esa dualidad se mantendrá se ha recuperado mucho el arma de 7,62 para tener mayor potencia de fuego en asalto y al mismo tiempo como digo con visores de 8 aumentos y tal tener capacidad para atacar en combate urbano y tal a más de 400 metros a tiradores selectos enemigos o batir posiciones que con los fusiles sobre todo las versiones carabina los M4 y versiones de cañón muy corto la energía cinética del 5,56 no da para hacer fuego efectivo a más de 400 metros tampoco el grado de preparación del infante normal practica mucho el tiro selectivo como para como para ser efectivos a mayor distancia entonces el tema de las escuadras norteamericanas lo que planean yo creo es desembarcar a todo el personal del VCI para tener mayor potencia de combate a pie y preservar el vehículo de fuegos contra carros y entonces usar en remoto el vehículo para una vez acabada el asalto reunir el vehículo con sus tripulantes con sus propietarios y moverlo sin necesidad de dejar un retén en el caso de torres tripuladas llegaste de tres hombres conductor jefe y tirador digamos que esos soldados se aprovecharían para tener más fuerza de infantería claro y lo más importante la posibilidad de desembarcar al jefe del pelotón que hay una cosa muy muy restrictiva en la infantería mecanizada y es que el jefe de la unidad de un pelotón es el jefe del vehículo y está embarcado en el vehículo y no suele desembarcar para acompañar hay un jefe del escalón a pie que puede ser un cabo primero a lo más que se encarga de dirigir la escuadra a pie pero no baja el sargento o tal a lo mejor un teniente jefe de sección puede bajar y dejar un cabo primero a mando del vehículo y reunirse con sus jefes de sección con sus sargentos y tal pero a la hora de entrar en combate generalmente todos van montados es complicado a veces en módulos de planteamiento antiguos por lo menos que yo leía que estaba más actualizado había un segundo jefe un sargento primero para poder encargarse de la sección desembarcada y que viajaba en el vehículo del teniente junto con una metralladora media un Alcotán un 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 ATS y algún otro elemento una escuadra de apoyo y era un sargento primero que era capaz de hacerse frente del escalón a pie que al final en una sección son cuatro escuadras montas un pelotón reforzado no montas mucho más entonces yo creo que los tiros van por ahí porque este programa es el tercero ya dos anteriores fueron cancelados para sustituir el M2 Brightley en el segundo de ellos lo cancelaron porque la escuadra la habían definido como de seis hombres y a raíz de un concurso creo que en Australia que pedían un vehículo capaz de portar nueve hombres eh hicieron cambiar los requisitos y cancelaron el el proyecto los marines por ejemplo eh han usado el AV7 muchos años que es capaz de llevar a 25 personas y es más llevan un jefe de de pelotón de infantería y un jefe de vehículo que en el caso de la infantería española no pertenecía ni al batallón de desembarco sino al grupo de apoyo a la proyección la compañía de AV7 era una unidad orgánica en sí misma y el jefe del vehículo pertenecía al grupo de era como un taxista y llevaba la infantería del batallón de desembarco uno del dos llevaba la infantería como pasajeros pero había una dualidad entre lo que es el vehículo un taxi battle como se conocían a los APC antiguamente y el personal desembarcado y el nuevo vehículo de ruedas que es enorme como he dicho eh lleva hasta 16 luego los Merab están acostumbrados a trabajar con 12 hombres los Max Pro y estas cosas uno de los que menos lleva con 9 sería el nuestro antílope el RG31 y y en tiempos el TOA y el BMR eran hasta 11 creo que llevaba o 10 llevaba 8 en dos hileras más el jefe más el conductor con la protección en aumento y el volumen interno reducido por por las placas de blindaje inferior los los asientos suspendidos antiminas y toda la parafernalia eh mira yo vengo de la feria de defensa la semana pasada de montarme en el 8x8 en el Ascot 2 y en el Tulpar eh eh turco y y son todos claustrofóbicos y grandísimos si grandísimos por fuera pero por dentro claustrofóbicos tienes que bajarte de cuclillas o te rompes el espinazo o sea ya desembarcar corriendo es complicadísimo yo conocía el pizarro que era era muy pequeño pero por lo menos la silueta exterior o sea el vehículo era pequeño y se veía favorecido en combate por eso pero ahora son el doble de grandes por fuera y por dentro son exactamente iguales o más pequeños tienes que ir con las rodillas en el pecho y como es que es verdad que la separación que con el suelo la forma que tiene para la fuerza y ojo todo el EPI el equipo de protección con los portacargadores las radios portátiles las mochiles toda la historia y tal y tener que ir encogido con las rodillas aquí en el pecho porque no se puede ni estirar las piernas ni nada parecido y te das con el casco en el techo pero vamos yo mido un 80 bueno un 79 sin cansar y te vas con el techo son yo también porque me lo voy a pasar están intentando hacer un concepto un poco extraño y revolucionario de hecho ahora mismo en las últimas noticias que leí es que han separado la gestión del sistema de combate de ese vehículo que va completamente automatizado y robotizado de la plataforma van a desarrollar la plataforma y el sistema de combate lo van a introducir en el programa de UGV que comentaba para que con la inteligencia artificial y tal que se le puedan transmitir digamos directrices y el vehículo por sí solo sepa lo que hacer generalmente en condiciones en las que no va a ser el vehículo el que tome las decisiones cuando lleva tripulantes pero cuando no los lleva que vuelva solo a base que vuelva solo a zona de espera establecer una coordenada de punto de reunión abrir fuego de supresión en no sé dónde etcétera siempre apoyando al escalón a pie eso en entornos urbanos lo puede un poco entender tú vas cubriendo las avenidas por las diferentes esquinas y el vehículo avanza por el centro un RPG te puede provocar 10 muertos entonces si tú si tú estás combatiendo esquina con esquina limpiando edificio por edificio y tienes una un núcleo que se te resiste y necesitas fuego de cobertura mandas que con el cañón de 30 milímetros presumiblemente ahora de 25 llevan pero los Bradley nosotros ya usamos el 30 y los hay que 35 y hasta 40 como los CV90 suecos que van a acabar en Ucrania por cierto tú haces fuego de supresión con una tablet ordenas unas coordenadas y tal incluso puedes apuntar desde la tablet a que el vehículo haga fuego de supresión pero tú no estás dentro además de que no olvidemos el tremendo problema de conciencia situacional que tienen estos vehículos cuando estás obligado a estar dentro de la torre con las escotillas cerradas desde este vehículo es curioso porque no comparte la arquitectura del Bradley ni del Bradley nuevo multipropósito ni del carro ligero lleva a los tripulantes en el casco y la torre es robótica más similar al Striker que le han cascado ahora una torre desproporcionada con cañones de 30 milímetros cuando antes llevaba una metralladora pesada pero entonces tampoco puedes salir por encima de la torre para controlar la visión perimetral ni tienes capacidad para mirar la parte de atrás del carro proteger por diferentes sectores la parte de detrás del carro por ejemplo el jefe mira al frente y el tirador puede estar asomado con el fusil y proteger el costado descubierto si vas en formación en pelotón pero no tienen cámaras perimétricas o algo así pero la cámara perimétrica la ves desde dentro pero a veces no te permite no te da tiempo de reacción suficiente sobre todo en entorno urbano si tú vas avanzando en pelotón generalmente los vehículos de los extremos mirarán cubrirán el exterior cada uno su exterior y luego el frente y generalmente el personal de ese embarcado se van a pie los vehículos tienen una escotilla en la parte posterior del casco y el jefe del escalón a pie también puede asomarse para vigilar el sector trasero del carro o bueno o del VCI o de lo que sea del blindado entonces no es tan fácil trabajar desde dentro solo con cámaras no es fácil es difícil incluso conducir el carro y tener una conciencia situacional para llevar el carro correctamente en todo terreno o pivotar en calles mucho menos apreciar enemigos porque además en una cámara tú puedes ver una persona una cámara térmica pero no sabes si está armada o no si es un civil desarmado o está armado es difícil de determinar eso la conciencia situacional es un es un factor todavía que no está bien resuelto en las armas robóticas luego para ciertas unidades por ejemplo el M3 Bradley la versión M3 es de reconocimiento de caballería el vehículo dragón en España va a ser de diferentes variantes caballería ha pedido una torre tripulada ha dicho que la torre robótica que no incluso ahora que esté avalada por la venta de 519 torres a Emiratos Árabes Unidos que salió una noticia ayer de la Guardian 30 de Escribano no se trata de si es fiable o no es fiable que por cierto las torres robóticas tienden a ser muy poco fiables que yo recordemos en Nayaf lo que pasó en Irak ninguna de las M2 o las torres TC3 de los BMR funcionaba si no son por los dos becs de caballería que acuden allí con los cañones de 25 milímetros no se habían dado para el pelo claro es que cuanto más se complique la tecnología el mantenimiento se complica mucho más y luego salir al exterior para resolver un problema de alimentación claro era complicadísimo o sea yo creo que cuando se prueben en combate cambiarán varias cosas cambiarán varias cosas yo te digo de los vehículos que tienen ese sería tienen un proyecto ese sería el más polémico y el que genera más dudas vamos a ver todas las preguntas que tiene la gente bueno hay muchas voy a intentar coger algunas bueno no hemos hablado de su programa de helicópteros que también puntero ah bueno también sí bueno sí verdad lo esbojo en 5 minutos aparte de confiar nuevamente en el Chinook cosa que acaba de hacer Alemania también y hizo España y se han apuntado a modernizar todos al modelo Foxtrot los vehículos los helicópteros de asalto tienen un cambio fundamental y es que cambian el helicóptero convencional el Black Hawk por un tilt rotor que ya está ya está aprobado ya está seleccionado han dejado el modelo de Fiant este que se prometía mucho y han elegido el Bell V280 Valor creo que se llama que es un tilt rotor que mejora al V22 Osprey en cuanto a complejidad mecánica el Osprey tiene las góndolas motrices giran completamente y en este nuevo los motores se mantienen fijos y solo giran los bujes de la transmisión y la propia por tanto digamos que es más fiable y el helicóptero es más pequeño no tiene no tiene los requisitos de llevar no sé si cuántos eran 26 de tropa o algo así pero curiosamente también incluye una versión armada que será el helicóptero de ataque que pueda sustituir al Apache esto es muy curioso y muy necesario porque cuando tienes un medio tilt rotor que se basa en tener una velocidad de crucero mucho mayor y un alcance porque un rendimiento aerodinámico mayor y por tanto un menor consumo específico de combustible y un alcance mucho mayor que un helicóptero convencional el medio para escoltarlo tiene que ser igual que el escoltar que con Uy claro tiene que ser igual que el porque si no se quedaría atrás V280 significa que el helicóptero cumple el requisito de alcanzar 280 nulos casi nada entonces es un concepto completamente nuevo por otra parte para sustituir el Kioba de reconocimiento han optado por un helicóptero de reconocimiento armado diferente que ya sería un poco sustituir con efecto retroactivo ya no solo al Kioba sino al Comanche que se canceló hace un montón de años de hecho no hay más que ver algunas infografías de algunos de los de los concursantes de los medios que concursan para para reconocer casi el Comanche en la silueta ¿no? Tienen helicóptero pues con sus salas embrionarias y recogibles y y mucho digamos más convencional en concepto más reconocible como helicóptero de ataque pero que el requisito es de 100 nudos de velocidad menos 180 nudos no tiene nada que ver con el otro el el Bell por cierto también también se postula Bell para el para el modelo ligero con el Invictus que se llama pero probablemente se lo den a se lo den a a su rival el ¿cómo se llama? ¿el RAC 66 Comanche? no, no el Comanche está más que olvidado para evitar que una sola compañía tenga tenga el monopolio de helicópteros militares salvo el Boeing Chinook serían todos de la Bell y además no se desarrolla ya la tecnología de impulso horizontal del motor trasero de la hélice trasera por la que puesta el defiant de Sikorsky no me salía la palabra Sikorsky ha perdido el contrato por el por el helicóptero principal de asalto el 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 FLRA que que originalmente se llamaba de otra manera el 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 programa pero ¿cómo se llamaba? el Future Vertical Lift el FVL luego decidieron separarlo en diferentes plataformas y el de asalto el sustituto del Black Hawk pasó a ser el FLRA o Future Long Range Assault Aircraft Aircraft no helicóptero curioso y luego el más ligero como digo es el programa FARA el programa FARA es es el de helicóptero de reconocimiento armado son diferentes subprogramas dentro de un de un gran programa tecnológico que en su momento empezó la DARPA la agencia de armamento del del Pentágono y que y que se llamaba Joint Multiroll Helicópter helicóptero multiuso conjunto y a partir de ahí cada cada componente de las fuerzas armadas establece unos requisitos de estado mayor y después con las tecnologías validadas pues toma sus decisiones no sabemos que va a hacer la US Navy para sustituir los MH-70R Romeo famosos que vamos a comprar a los españoles y tal hay un programa llamado MH-XX pero no sabemos si irá por la vía del valor o elegirán otro modelo que pudiera ser el de Sikorsky porque al fin y al cabo Sikorsky en helicópteros navales tiene mucha preponderancia y los marines tienen el programa Aura creo que se llama también para sustituir lo que sería el AB-212 ellos UH-1N y el y el último modelo de la larga saga Cobra el Supercobra el Z o el W ya los confundo creo que es el W el último también se postula para que Alemania sustituya sus tigres por el Supercobra que es alucinante aunque parece ser que al final recuperaran el concepto de helicóptero más económico de operar exclusivamente contra carros que no de ataque y no blindado que sería un H-145 con misiles como era el Volcom el Volcom 105 antiguo pero bueno hay diferentes conceptos para este estadounidense recurriría más a trabajar con drones ya están operando los apaches con drones gracias a al nuevo sistema de enlace de datos que incorporaron los los módulos 3 los Zyke 3 del 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 D del H-64D la versión 3 o Evo 3 como lo quieras llamar operan ya con un cambian el radar por una antena capaz de comunicar con drones con una red de datos protegida por link 22 o link 16 no estoy muy seguro no recuerdo ahora pero se llama MUMTX data link y y usan los drones Grey Eagle que tienen ellos que son los que se pondrían para localizar los objetivos y detrás vendría el helicóptero para atacar standoff sin exponerse los blancos entonces el programa FARA probablemente trabajará también con drones y operará también con una con una red de datos bastante avanzada contrasta esto quiero decir contrasta esto con el concepto de helicóptero liviano y poco sofisticado que he dicho de los alemanes y con el Tigre que tiene link 4B ni siquiera tiene link 11 por eso por eso parecía urgente modernizarlos al MK3 no sabía cómo llamar el block 3 del Apache porque me iba a la memoria a MK3 pero eso es la denominación Europa del Tigre que como sabe todos los oyentes está cancelado Alemania por lo menos está ya cancelado Alemania se salió hace dos semanas Francia dijo que lo daba por cancelado pero vamos ya la la agencia europea que controlaba este programa ya lo había dado por cerrado España no se ha pronunciado pero no hace falta hola lo hacemos no vamos como mucho pondremos los nuestros en manos de 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 como quien fue quien modernizó los AB212 no me sale ahora pero que un programa íntegramente español para mejorar un poco la avionica porque esa aviónica del Tigre nació completamente desfasada que es a lo que iba y se necesitará enlace de datos potente para trabajar con drones entre otras cosas y luego una potencia motriz suficiente para levantar del suelo misiles de alcance extendido si no quieres exponer los como es el NLOS la versión de larguísimo alcance del Spike no sería el LR ya sería el L2 sería algo algo superior todavía entonces no creo que baste con un helicóptero de de mediano porte de el H145 o algo así pero pero bueno ya veremos por dónde va el tema desde luego lo que quería comentar es que el programa norteamericano es verdaderamente revolucionario desde el desde el inicio desde la gestión del programa y luego está subdividido en diferentes plataformas pero todas trabajan con un mismo sistema creo que se llama MoMA o algo así de gestión de plataforma de software y tal de arquitectura común y están haciendo las cosas muy bien pero claro ellos trabajan muchísimo con helicópteros y les dan mucha importancia todavía los desafíos para las flotas de helicópteros son cada vez mayores yo soy de la teoría por ejemplo que ahora estos Tilt Rotor que se pueden comportar casi como aviones de asalto a lo transportado y llegar a en lugar de un aeródromo sin preparar y a una pista de tierra como hacía el C212 o el Caribú que tenían los canadienses que se han usado mucho en operaciones especiales o como hemos visto muchas veces en las películas hacía Air América con algunos aparatos que son capacidades VTOL de operar en pista de tierra ya tienes la ventaja directamente de que vuelan como un avión pero van a aterrizar completamente en vertical ahora bien yo creo que siempre con rampa trasera y siempre pudiendo bajar los Polaris los Neton los Alterrain Vehicle los Ultralight Alterrain Vehicle y hacer que las tropas que van a actuar contra el objetivo asaltar el objetivo o hacer un o volar una presa o acabar con un nudo de comunicaciones o liberar unos diplomáticos secuestrados sea cual sea la misión en lugar de caer directamente con los helicópteros el asalto de transportados sobre el objetivo habrá que hacerlo a una distancia de seguridad y recorrer esa distancia en medios terrestres que incluso puedas dejar abandonados luego o destruirlos incluso evolucionarán hacia medios eléctricos que necesiten combustible y que lleven una batería con dos horas de autonomía y vas con un vehículo eléctrico Roberto acuérdate de aquellos experimentos que ya hubo en la Segunda Guerra Mundial de unas motos que llevaban los prageristas pequeñitas para solucionar ese problema Sí, sí efectivamente al final la esencia de los conflictos no cambia todo se moderniza pero no cambia y bueno yo creo que hemos hecho un repaso más o menos general a lo que quien esté más interesado puede leer bien el artículo es más difícil perderse porque siempre puedes retroceder tienes una guía de acrónimos y tienes todo bien explicado aquí intentamos improvisar no dejarnos nada en el tintero pero no se puede profundizar en exceso pero bueno Voy a ponerlo de nuevo está en la revista Ejércitos acordaros todos y se llama el Use Army Ante el Futuro Ahí lo tenéis para que lo podáis ver pues vamos a ver algunas preguntas porque algunas ya están respondidas más o menos por lo tanto voy a intentar ir a aquellas que no tienen una respuesta y que estén vinculadas con el tema Hablan de los vehículos de apoyo cuando ya van por los 30 toneladas y sus helicópteros no los soportan es decir un poco el problema que hay varias preguntas que plantean que es que todos los vehículos americanos parecen muy pesados pero es que los vehículos de combate que hemos descrito no están pensados en ningún momento para operaciones elitransportadas de hecho he comentado que el carro de combate ligero que tiene que dar mayor potencia de combate a las entry force lo que está definiendo precisamente es que si tú tienes nuevos helicópteros o del rotor capaces de operar muchísimo más lejos estamos hablando de tomar un aeródromo en el teatro de operaciones por ejemplo como digo al asalto una cosa que no te estén esperando porque si no el nivel de bajas es terrible como pasó en el aeropuerto cerca de Kiev tomar un punto cerca del teatro de operaciones y a partir de ahí reforzarlo eso significa que primero aunque en el nuevo módulo de planteamiento de las divisiones la división de asalto aéreo tiene un batallón de helicópteros más que el resto está reforzado no tiene la capacidad de desplazar con helicópteros más que una brigada a lo mejor pero es una división completa ¿qué pasa? que el resto va a ir en aviones C-17 pues se trata de tener una punta de lanza y tener la capacidad también de hacer una exfiltración rápida si las cosas no van bien o de hacerme evacuación de bajas y cosas así pero siempre vendrá en segundos y terceros escalones por ejemplo los GIMAS capaces de darte fuegos de largo alcance los sistemas de defensa antiaérea capaces de defender de misiles hipersónicos que hemos comentado que pueden ser lanzadores bastante pesados de 16 alveolos de Iron Dome o de AIM-9X que hemos comentado o los carros que he comentado para darte una mayor capacidad de ataque o de contraataque una vez del teatro porque lo importante no solo es llegar sino vencer las fuerzas ligeras muchas veces han sido de llegar pero han sido de poder solo con resistencias mínimas cuando llegan los refuerzos a esa zona como haya fuerzas que no hayas localizado previamente como pasó en Market Garden por ejemplo los Panthers que estaban de descanso no tienes ninguna oportunidad yo creo que la parte de las operaciones como ellos tienen este potencial aéreo tan tremendo y ahora mismo los helicópteros no están limitados a operar 100 millas o 150 millas en profundidad del frente y hacer ahí tomar una posición avanzada o tomar un puente para luego aprovecharlo con las fuerzas mecanizadas o interrumpir el suministro del enemigo con un nudo ferroviario y lo vuelas con explosivos y tal no se trata de que puedes penetrar 500 kilómetros en profundidad bueno pero y si fallan las cosas luego hay que extraer todo eso yo creo que hay una parte también que se trata de afianzar el asalto inicial con aviones convencionales que para eso los C-17 por ejemplo tienen reversas en los motores y el tren de aterrizaje reforzado y en sus requisitos como el A-400M europeo tiene el poder operar en pistas de tierra con muy poca longitud entonces todo ese material pesado irá detrás de todas maneras ellos van a motorizar que no lo hemos comentado muy interesante van a motorizar todas sus fuerzas ligeras hablaba yo de que el concepto en mi opinión particular en mi opinión personal era de usar los Polaris y los Neton y vehículos ultraligeros de estos con chasis antihuelco pero que no son blindados que no son como tipo boogies para los intendados los boogies de fuerzas especiales y tal para moverse en el campo de batalla y no depender de ir a pie pues ellos creo que van a usar una versión del Dodge Coronado o una cosa así se llama de un vehículo civil rugerizado como la Toyota Hilux nuestra que se ha convertido en Neton pues una cosa parecida la van a usar ellos para dar movilidad a todos los batallones ligeros o sea no se trata de saltar en paracaídas o del asalto con helicópteros sino también tener una herramienta para moverse de manera un poco más convencional creo que el programa se llama esperad que te lo busco en la chuleta porque es que tengo tantas siglas en la cabeza tengo el vehículo ahí puesto en la foto que esto al final es otra lección aprendida de la guerra ucrania el EMI 1301 GM Defense es un Chevrolet Coronado ZR2 y tiene el mismo aspecto que podemos imaginar de todos los vehículos similares los británicos ya usaron en Irak un vehículo similar llamado Yakal de 6x6 que incluso agota las unidades de caballería como los coches de rally pero no no tienen blindaje el Yakal estamos ya volvemos a la activación bueno esto al final es como los los famosos rovers que usaba la Lange los SAS primero en el RGD bueno esto el uso de vehículos sin blindar para la guerra de guerrillas y para la guerra del desierto la inventó Lorenz de Arabia con los Rolls Royce la primera guerra mundial o sea que viene de lejos la cosa viene de lejos y se han usado siempre en la segunda guerra mundial el Jeep el Kuver Wagen la guerra del desierto estuvo el SAS y los como se llamaban los alemanes los los Aulun no sé como se dice incluso los italianos tienen uno parecido también no me acuerdo el nombre pero tenían los italianos también uno parecido los batallones de Aularun Aularun creo que se llamaba un escuadro un Aularun batallón los batallones de reconocimiento del Africa Corps usaban usaban también vehículos de ese tipo aunque eran más pesados el concepto la doctrina alemana que acabó dando lugar al Puma el más famoso de ellos era más pesada luego los norteamericanos inventaron el M8 el M8 lo adquirieron los franceses y a partir de ahí los franceses son con los vehículos Panar AML 90 el Sagay y todo eso son los que más han seguido con los vehículos de combate muy poco blindados pero para la guerra muy de movimiento y ahora se está llevando mucho el vehículo sin blindaje ni nada con soportes para armas que en teoría entra dentro de la SOF especie de Operación Force pero que cada vez se se utiliza más en fuerzas digamos convencionales nosotros en eso tenemos experiencia porque como hemos motorizado nuestros batallones con BAMTAC sin blindar y con Aníbal y con toda la mierda que teníamos porque no había otra cosa pues tenemos esta modalidad sin pretenderlo aunque la idea era tener BAMTAC ST5 blindaje BN1 incluso BN3 por esto de la guerra contra el terrorismo y los IED y las minas pero bueno que al final como vemos no todo es protección también misiones en las que conviene tener movilidad y ligereza esta sería lo que preguntaba el oyente sería las versiones ultraligeras para hacer operaciones aerotransportadas pero que no dependas exclusivamente de a pie de todas maneras están planeando lanzar en paracaídas vehículos bastante pesados creo que incluso habían probado un LAV25 lanzado en paracaídas aunque eso al final ha debido de quedar en nada porque como el nuevo carro ligero que han contratado no es lanzable hay preguntas pero bueno es que son dos más o menos resueltas desaparecerán los batallones strikers comentas un poco bueno las brigadas de strikers son claramente de ruedas tienen batallones de infantería tienen grupos de caballería o squadrons que llaman ellos de caballería y como hemos dicho el striker sigue vigente incluso en versiones tan importantes como todo el V Shoraz que hemos comentado Hablando de los sistemas anteriores que ya hablaste esto es más bien un poco del infante no más que de la organización a nivel de batallón o división que es lo que estamos hablando ¿los exoesqueletos son más fantasía que otra cosa? ¿o es algo que a corto plazo vendrá? Yo creo que sí No, fantasía no se han hecho diferentes pruebas en varios ejércitos incluido este hombre te da la oportunidad de a lo mejor llevar imagínate un equipo de misiles contra carro yo el RBS 70 lo vi en la feria el otro día y estoy hablando lo mal que pude en inglés con el de Saab en sueco el misil son 25 kilos la CLU la unidad de control y con la cámara térmica son 20 y el tripo de otros 25 y me dijo que era portable digo portable por tres personas por una mula mecánica o de portable abrazo eso te mata porque luego encima la escuadra tendrá que llevar algún misil de repuesto de recarga mejor dicho quiero decir que no sé cuánto pesa el Spike ahora mismo el TOW L2 por ejemplo no había quien lo operara abrazo y los porteros de 31 milímetros lo que conocíamos en la melee como la peseta que es la placa base era muy pesada para llevar la brazo a la espalda la de 120 milímetros vamos ni te lo plantees incluso cuando estabas hablando ya de hacer ejércitos profesionales que es lo que hay en Europa al final la vida del soldado va a ser más larga y hay que intentar que no se te quede baldado por eso yo creo que va a estar bien por un lado se están probando los UGV de apoyo para llevar la carga contigo aunque lo lleves con un mando así que no sea no necesitas con precisamente con tener línea de visión y trabajar en UHF te vale pero lo vas dirigiendo y él lleva él lleva el peso él lleva el peso y tú vas andando al lado no te da un modo sígueme y le pones y te sigue y luego otra opción interesante podría ser que operadores de sistemas de armas relativamente pesados pues eso como llevar un Haveling como llevar un Star Trek que era un lanzador triple de cohetes antiaéreos británicos triple o llevar una ametralladora con una mochila de munición como se han visto muchas veces que es una cosa que bueno es una iniciativa de equipamiento privadas y tal para tener munición de alimentación continua y son cosas muy pesadas pues hombre un exoesqueleto que te ayude a soportar esa carga puede tener su función ahora no vamos a ver tampoco a armaduras de combate en el soldado de infantería para entrar en acción que no puedes hacer mi cuerpo a tierra con ese trasto es complicado puede tener aplicaciones muy limitadas luego también en segunda línea para trabajos logísticos y tal para no acarrear pesos no puedes andar a lo mejor en el campo de batalla con un toro mecánico con una grúa siempre que quieras a lo mejor tienes que llevar son dos metros de altura el casco de un Leopard para subir los 25 litros de gasolina y echarlos en el depósito entonces haces esto una vez haces otra vez sube la munición a la torre son 13 15 kilos cada proyectil de 120 milímetros sube uno sube otro sube otro pues a lo mejor hay gente que va a trabajar en retaguardia que no lleva el fusil encima que no va a echar cuerpo a tierra que no va a recibir metralla de forma inmediata aunque volvemos a decir la amenaza que sobrevuela sobre todo con los drones y tal va a cambiar muchos de estos conceptos pero bueno que en retaguardia tú te pones uno de esos y como en la famosa película de aliens el regreso igual puedo manejar ese robot y dice bueno pues prueba a ver y coge la caja enorme y dice ¿dónde te lo pongo? y lo levantaba como una pluma era un robot amarillo de obra de 3 metros y medio de altura pero Roberto eso ya en Japón en mozos de almacén ya tiene sistemas para aguantar posturas forzadas para no estar tanto tiempo de pie y como semidescansar sobre las piernas la gente no sabe lo complicado que es poner 25 proyectiles de 155 milímetros listos para usar detrás de un SIAC es que 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 no serían armaduras de combate en plan futurista de la guerra como en un anime japonés pero puede ser útil para algunas funciones y lleva un tiempo probándose pues Roberto vamos a hacer la última pregunta que después tengo un programa con José María de frente de batalla de Ucrania y ya se me echa el tiempo y tengo que cenar vamos a ver una pregunta que hacen ¿cómo se prepara este ejército en una operación irregular tipo guerrilla colombiana? o está totalmente descartada esta forma de operación en el nuevo escenario o Estados Unidos yo creo que tiene tantas unidades que puede tener para todos aspectos vamos a ver vamos a ver Estados Unidos primero viene de 10 años de hacer ese tipo de guerra segundo si estamos hablando de combatir contra civiles en tu propio territorio como tiene que afrontar el gobierno colombiano que es una tarea policial entramos en términos jurídicos de si se puede destinar al ejército a ese tipo de tareas policial y luego tienen muchísimas unidades del FBI de la CIA y muchas fuerzas de estilo parlamentar que pueden hacer muchos tipos de misiones de ese tipo pero vamos un ejército convencional solo se va a implicar en cosas de estado de guerra o en caso de que se declare una emergencia nacional o una cosa así que tienen experiencia para eso de todas maneras el ejército preparado para la guerra regular puede asumir tareas de guerra irregular pero al contrario no es posible cuando te has especializado mucho en la guerra contra el terrorismo llega un conflicto como el de Ucrania llega un conflicto como el que puede suceder en Taiwán y te pueden pillar sin estar preparado pero lo otro lo otro no deja de ser una degradación de capacidades que es mucho más fácil de asumir el que está preparado para lo más está preparado lo más sí, sí cambias las armas o no llevas todas las armas que tienes pero entrenas unos procedimientos y te vale todo depende también de las reglas de enfrentamiento los ROE que se puedan imponer y luego el tener disponibilidad de armamento no letal hay que tener ciertas previsiones pero no es lo difícil ese salto no es el difícil el difícil es que de repente las fuerzas policiales se enfrenten a desafíos desconocidos como armamento pesado conseguido a través de crimen organizado y de tráfico de armas que haya que afrontar por ejemplo el uso de submarinos para el tráfico de drogas o para los narcos submarinos que se llaman desde cuando un patrullero de la Guardia Civil o de Udko Aswar norteamericano tiene que tener sonar claro desde hace poco no pero dentro poco sí ahora que ha surgido la necesidad de que con los medios convencionales no lo vas a localizar porque están funcionando las capacidades militares con las civiles de hecho los mercenarios como Wagner y como este tipo de gente o los que adiestran pilotos como los de Draken y tal son exmilitares o están en contacto con armamento complejo y tienen experiencia en su empleo entonces si un día entra en un país a ayudar a su gobierno en un problema de régimen interior como pasa con Colombia o México que son casi estados fallidos por culpa de los narcos te puedes ver enfrentado a que han contratado fuerzas completamente militarizadas Roberto de hecho tengo un programa yo que se llama guerra al narco en el que tratamos este tema después la próxima semana creo que es tengo uno sobre la militarización de la seguridad en México y vamos a hablar un poco de esto que estás comentando porque claro llegó a este nivel la guerra al narco y los narcotraficantes ya tienen drones armados parecidos a los de Ucrania que lanzan la granada claro es que no puedes ir con un Hammer H2 pintado de negro como se veía en CSI o como lleva el FBI y tal es que ya eso ya no vale es como la policía en Europa que va con pistolas y te encuentra gente con AK-47 de hecho en un programa que tengo guerra al crimen en nuestras ciudades el problema que vamos a ir a escenario por abandono digamos de acabar con el crimen cuando es pequeñito cuando sea grande habrá que entrar así en algunas zonas claro efectivamente pues muchas gracias Roberto vamos a finalizar el programa pero no significa que no pensemos en otro día y otra charla vete pensando de los programas que tienes cuál podríamos hablar en el siguiente programa o si no busco yo en la revista ejércitos y espero que la gente haya aprendido un poco lo que Estados Unidos está adaptando su ejército a un escenario de una guerra regular convencional y que puede ser duradera no ya un escenario de shock and power acabar con el enemigo en poco tiempo y se acabó la guerra sino una guerra que se puede prolongar como ha estado Ucrania durante mucho tiempo así es que eso es algo que no pensábamos nadie bueno si alguien puede asumir un reto logístico como ese es Estados Unidos que sí pero tiene que poner en marcha la industria todo 30 hombre es complicado volver a ver a Estados Unidos con una economía de guerra porque el mundo puede ser multipolar pero yo no creo que haya una nación que sea capaz de desafiarle hasta ese punto y que Estados Unidos puede perder una guerra se ha salido de Kabul por pies y se salió de Hanoi por pies pero estamos hablando de conflictos en los que te metes cuando no te tendrías que haber metido y que las cosas no salen como quieres y que aguantas a lo mejor más de lo que y sí pero la presión de tu propia opinión pública y tal te acaba haciendo cambiar de idea o retroceder o revertir la situación y salir pero no forzar la situación hasta un límite más allá de lo razonable porque el efecto es pernicioso es decir consigues algo peor que lo que intentabas arreglar que al final es lo que ha pasado por ejemplo en Irak te cargas a Saddam Hussein que era laico y no sé qué y acaba lleno de yihadistas y estado fallido y en Libia tenías a Gaddafi y le bombardeaste y no sé qué al final acabas con un régimen que lo hablamos en otro programa quieres democratizar países y sociedades que no están preparadas para un concepto moderno o de sociedad tan moderno o tan avanzado como el de occidente entonces esos planes están abonados a fracasos ahora no es lo mismo ese tipo de conflictos de intervención o de apoyo o de favorecer tus intereses energéticos o industriales que verte sometido a una guerra de supervivencia o donde se dirimen asuntos de hegemonía a suspender el mecanismo básico democrático que es la economía de libre mercado de Estados Unidos para poner a Estados Unidos en pie de guerra como pasó en la Segunda Guerra Mundial por culpa vamos por culpa por la ofensa que hizo Japón porque atacó Perthalburg pero tampoco lo tomó y luego ayudar a Gran Bretaña a deshacerse del nazismo en Europa era también para influenciar luego en la posguerra en Europa y porque bueno ya se veía se ayudó a la Unión Soviética a derrotar al nazismo pero ya decía Patton que el nuevo enemigo era que habían alimentado que casi era mejor que los hubieran dejado tres o cuatro años más de sangrarse los nazis y los soviets que son tanto monta tanto monta tanto de asesinos y tal y no haberle dado alas a Stalin para que luego pusiera un régimen férreo de guerra fría y tal en medio Europa en este sentido pasa lo mismo ten cuidado con lo que influyes en China no vaya a ser que la cosa empeore no vaya a ser que la cosa empeore porque ahora mismo China también tiene cortapisas para de hecho no creo que intervenga en Taiwán porque también tiene mucho que perder porque al final su economía depende de las exportaciones de todo si se deja de comprar China pasaremos mal nosotros pero también el mundo está globalizado pero este problema tiene dos direcciones es un problema también para los chinos meterse en una guerra y que los mercados le den la espalda a sus productos y se busquen alternativas y se le vea como una verdadera amenaza que al principio se les estaba vendiendo se les estaba contratando se les estaba haciendo los contratos hasta para controlar el 5G y tal y redes de estratales de países muy importantes Alemania España y todos estos lo tenemos todavía hasta que creo que fue Donald Trump fue el que dijo que no Estados Unidos y luego la guerra de los chips y todos empezamos a darnos cuenta de lo vulnerables que éramos con eso porque el libre mercado está muy bien cuando todos juegan a las mismas reglas y con el mismo objetivo pero cuando tienes un régimen como el chino que no opera con los mismos cánones de libertad y de derechos sobre todo de derechos laborales es decir China es un competidor desleal porque tampoco protege el tejido productivo vamos a los ciudadanos que los derechos laborales de los ciudadanos que la convierten en una potencia igual que tampoco cuida su propio medio ambiente o sea está un programa muy bonito para salvar el oso panda pero luego pero luego contamina el coche eléctrico que compra el europeo para que no contamine contaminan China lo que quieras y más pero bueno eso son cosas ya que sus propios acuíferos al final la propia salud de sus ciudadanos que tienen quitos con mascarillas por no hablar de la que montaron con el COVID entonces China tiene un problema muy serio de régimen interior lo ideal sería democratizarla y que no quisiera entrar en conflicto con nadie con los demás como pasa en Europa no sé qué vamos a llevarnos todos bien vamos a comerciar e intentar tener sociedades lo más prosperas posibles cuando llegas a regímenes totalitarios y les aprietas las tuercas te revelan y lo único que buscan es su propia supervivencia cuando hablamos de que una guerra de intervención exterior te va mal y te retractas y te sales de ella porque has metido la pata como Vietnam o no sé qué estamos excluyendo a líderes megalómanos como Putin no no es incapaz de ver que ha fracasado en Ucrania y es capaz de llegar hasta el final antes que echarse atrás no es que si se echa para atrás puede perder el poder efectivamente porque miras su sillón y el de los que correligionarios que le han puesto ahí y se hicieron ricos con los hidrocarburos y tienen yates y se compran clubes de fútbol en la liga inglesa o en donde sea pues otro día volveremos a hablar que ya se me enganchan los dos programas y dice la gente Paco on fire pero Paco necesita descansar tengo que cenar ahora pues Roberto muchas gracias a la gente le animo que lea tus artículos en la revista ejércitos y si quieres decir algo al público ya como despedida nada pues ha sido un placer como siempre estar aquí y todo lo que hayamos podido aportar pues bienvenido sea es un tema complejo muy estructurado es difícil no perderse y en una charla como esta sin gráficos y sin un simposio como Dios manda sin documentación y tal el próximo día si quieres hazte un guión en powerpoint y nos sigues por ahí a lo mejor ha sido un poco un poquito difícil condensar tanta información es que es mucha información pero bueno yo creo que sí y tantas cosas en una charla como esta pero bueno que haya quedado más o menos claro que la la voluntad de cambio que tienen y y como como no les tiembla el pulso sobre todo para para hacer las cosas que consideran necesarias para adaptarse a los tiempos de lo que tenemos que aprender otros y tirar para atrás si un proyecto no es bueno sí claro efectivamente y luego también es verdad que todas estas revoluciones militares tienen que contar con la aprobación de la de los hechos entonces muchas de las cosas de las que hemos hablado todavía no han sido puestas a prueba en ese sentido el tiempo dirá si el camino elegido ha sido el correcto o no sí coincido contigo pero lo bueno es que el que es flexible y aprende de los fallos suele mejorar y Estados Unidos en este aspecto sí que yo creo que es un ejército muy flexible también porque tiene dinero para arrepentirse de los fallos pues tampoco está maniatado por las tradiciones también justo sí sí muchas veces son un verdadero problema sí eso es algo que sí que en varios libros que leí sobre Estados Unidos y su historia militar es algo que tiene muy claro la tradición no va con ellos tanto como otros ejércitos pues muchas gracias Roberto voy a despedirme del público como siempre agradeciendo a todos los que estáis en el programa tanto en directo como en diferido si os ha gustado este programa sobre Estados Unidos versus el futuro y cómo se está adaptando a los cambios que nos trae el siglo XXI darle a me gusta dejar un comentario y si sois nuevos suscribiros a Belongartis y ya como siempre por lo del recuerdo podéis invitarme a un café en Patreon.com en Paypal o en Bizum para si un día voy a Segovia tomo ahí un café y a lo mejor un poco también un cochinillo con Roberto que me daría mucho más todavía pues muchas gracias a todos espero que os haya gustado este programa sobre actualidad militar y nada seguiremos aquí en Belongartis contándoos historia militar y también actualidad muchas gracias a todos y hasta la próxima historia hablada aquí en el lugar de encuentro para nosotros los apasionados de la historia militar bye y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.